Lucha Manía Lucha Manía diecinueve y así mismo vamos a estar arrancando, vamos a estar reviviendo lo que se vivió ahora sí que hace dos semanas pasadas y nada más y menos nos acompaña pues nada más y menos el buen Alberto Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, que andamos pues muy bien, andamos excelente aquí al cielo y con este gran evento de Lucha Manía diecinueve en la arena Roberto Paz con una gran cartelera, no grandes luchas de un inicio a fin, así es de que disfruten esto y compartan y ahí dejen su comentario y denle su respectivo like. Ahora sí que nada más y menos estamos hablando de la arena Roberto Paz que ya tiene bastante, bastante tiempo aquí en la arena, perdón, en Guadalajara. Estamos hablando que es una arena que ya tiene sus años, ya casi, casi dos décadas y así mismo estamos dándole inicio hacia este evento Lucha Manía diecinueve en el cual vamos a estar viendo grandes sorpresas y sobre todo grandes luchas que se vivieron esa noche. Grandes luchas como ya mencionamos de inicio a fin, que la gente pues llora, ahora sí que al filo de la butaca una arena totalmente llena disfrutando de este, de este gran evento y aquí vemos, aquí vemos estas acciones como van iniciando. Así es, nada más y menos ahí estamos arrancando con esta lucha en el cual estamos viendo a un Abaddon portando ese azul marino como siempre Abaddon nos está sorprendiendo cada fin de semana, cada semana trayendo diferentes estilos. Este Abaddon que viene pisando con todo viene, con todo viene dando de qué hablar, lo vemos en una arena tonalteca, en una rivalidad con este que es el vagabundo, lo que está por llegar a un duelo de máscara contra cabellera o máscara contra máscara, pero aquí lo vemos en este aniversario como se están dando, ahora sí que con todo vemos tremendos raquetazos que le pega sobre este que es su rival. Así es como tan solo estamos viendo desde la cámara panorámica, estamos viendo cómo se están llevando las acciones, así mismo, calma, calma, Alberto, ahora sí que nada más y menos nos estamos salvaguardando de algo muy importante, de mi buen compañero, el buen Joss Daniels. Muchísimas gracias y eso iniciamos este gran evento de Luchamanía 19, aquí van a ver todas las luchas desde el inicio hasta el final del evento que tenemos cabelleras, pero vamos a iniciar este evento, como cayó, impacta con esa patada, ahí lo ya codificado de codificadora y lo castiga también ahí al mismo Zovec y si viene Alberto al 100, yo vengo al 1000. Vamos, ahí está, él viene al 1000, ya lo escucharon señoras, es de que vamos a ver si es cierto y ahorita no se me está durmiendo. No, nada de eso, aquí nadie se va a dormir, porque estamos hablando nada más y menos que es la Luchamanía 19 y el que se duerma lo vamos a pescar, lo vamos a sopear, pero tan solo no va a pasar nada, yo creo que no va a suceder eso. Sí, creo que sí, creo que aquí lo pizcó una nalga al mismo Alberto, pero vamos inmediatamente con ese suplex alemán entre las mismas cuerdas, con desnucadores querido Alberto Enrique, esto se va a descontrolar, porque aquí viene volando por encima y creo que ahí viene, ahora sí, ahí lo ha llevado, se da lona y qué castigo que le han quitado, pues en la misma vida. Así es como inicia el canto que dice, 1, 2 y casi se acababa todo esto, estamos viendo cómo Sobek está ingresando al cuadrilátero, así dominando, está en compañía del mismo Abadon, están dominando arriba del cuadrilátero. Así es, siguen dominando con esa rudeza, con esa fiereza, y ahí vamos a ver cómo lo llevan ahí al esquinero, lo van a seguir diezmando, lo van a seguir castigando, dándole duramente a este bando que es el técnico, ¿no? Un cayu que también viene de la arena GDL, que viene, ahora sí que, como dicen, dando de qué hablar, un muchacho con mucho talento, pero aquí lo vemos sufriendo a manos de este que es Abadon y Sobek. Pero fíjate cómo es el mismo Sobek, el mismo Abadon, pues han complicado la situación para los luchadores que se encuentran en esta lucha, el mismo Olimpo viene con escabita al cielo, lo llevan con enganche, no se ha percatado el mismo Abadon, ahora sí, viene el Olimpo, lo va a llevar con patadas voladoras, y Olimpo está barrando el aire, el vuelo, y así se la avienta con ese mortal. Así es como estamos viendo las acciones, es aplauso, así, así estamos viendo cómo el público se está, nada más y menos estamos hablando que el público está bastante feliz, ve nomás cómo está saliendo, con ese estilo de torniquete, ahora sí que con ese estilo de tornillo, desde la tercera cuerda, y nada más y menos el público se encuentra bastante feliz. Así se encuentran felices, no, porque el jugando técnico ha respondido, ahora sí que las ha devuelto un poco a estos rudos, con esos vuelos, con esos lances, y aquí viene el contenido del referido, porque todos están por todos lados, y ahí vimos cómo siguen los vuelos, esa plancha hacia afuera, que se acaban de aventar. Sí, creo que sí, esto se ha descontrolado, un caos, donde vemos que, pues ambos luchadores conocen muy bien este tipo de estilos, vamos inmediatamente, como el amigo Kaiju, está listo para volar, este Kaiju va a buscar, y creo que los acaba de engañar, Kaiju va a volar, ahora sí, por encima de esos gineros, y creo que va a estar con ese mortal querido, y Rey Luala. Así es como estamos viendo este, Kaiju, el monstruo de Japón, está dominando, está ahí, ante todos los luchadores, el público pues se encuentra bastante feliz, una vez más mencionándolo, y nada más y menos, tenemos que continuar con esta lucha. Yo solamente te digo que, arriba de los rudos, y aquí es el bando que tiene que ganar, ¿no? Ni Kaiju, ni Olimpo, creo que con estos, con estos grandes rudos, y aquí vemos cómo continuamos con las acciones, esa patadita hacia atrás, y veamos cómo se lo llevan a... Conteo de 3, con Backdriver, pero esto, no creo que les haga mucho daño. Así es como inicia el conteo, que dice 1, 2, dice 3, casi, casi, ahora sí que, por poquito interrumpía ese conteo, pero, ahora sí que ya se contó hasta 3. Veo que este referee, está contando muy mal, no contó, contó muy rápido, yo no sé por qué no cambian de referee, yo es Daniel. Oh, este es un excelente referee el que tenemos, pero así es como nos llevamos la victoria de esta noche, Dragon Kid, el mismo Olimpo, se han llevado la victoria sobre esta lucha, el evento de Lucha Manía, usted no se despega en sus pantallas, porque tenemos muchas cosas más importantes, esta es la primera cámara panorámica que estamos dando a conocer, en la cámara panorámica de la primera lucha de esta noche, porque las primeras luchas vendrán con diferentes cámaras, que nuestros camarógrafos, pues, están llevando, pues, las acciones de estas luchas. Ahora sí que, muchísimas gracias a todas las personas que están conectando, que están aquí, nada más y menos, también aprovechando, ofreciéndoles una disculpa a todas las personas que nos están viendo, porque la intención era, nada más, ahora sí que, narrar, transmitir este evento para todos ustedes, el día de ayer, sin embargo, tuvimos bastantes dificultades, y ahora sí que, pues, vamos a darle con todo, y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Así es, aquí continuamos con este gran evento, ¿no? Lucha Manía 19, aquí vemos algo muy especial, algo chingón, homenaje a Roberto Paz Jr. por sus 35 años de trayectoria luchística. Parece que, pues, al mismo Alberto Enrique, conoce muy bien a la perfección, pues, este luchador, al mismo Roberto Paz Jr., que ha tenido mucha historia alrededor de la Arena Victoria y en diferentes eventos, muchos luchadores, pues, han recorrido lona recorrida, y qué más, un saludo para Luxor Toscano, que nos está viendo, y Stere Romero Viper, que nos está viendo, y aquí vemos cómo, pues, está recibiendo un reconocimiento, pues, el aniversario de Roberto Paz Jr., tanto tiempo estar en la lucha libre, y así se celebra, pues, a uno de los luchadores que, tanto tiempo ha dado el sudor en la lucha libre, la amor y la dedicación y la pasión de la lucha libre, aquí se vive, y así es como se ve, se refleja en mismo Roberto Paz Jr. y Real Bala. Ahora sí que nada más y menos, José Daniels, estamos hablando de un deporte, un arte mexicano, que es bastante, bastante bonito ver esto, estas acciones al momento de que se suben al ring, un reconocimiento entre ellos, porque, dejando de lado las rivalidades, ahora sí que siempre hay un reconocimiento al más destacado en todo. Ese gran reconocimiento, como ya lo mencionas, destacado en todo, ¿no? 35 años suenan fáciles, pero... ¡Un aplauso! No creo que no hay que vivirlo así, ¿no? Sí, 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 un aplauso, un aplauso. Un gran aplauso para Roberto Paz Jr. Y ahí vamos a ver los mismos compañeros cómo siguen celebrando, al mismo Roberto Paz Jr. se lo merece, a este luchador que difícilmente ha tenido muchas lesiones, y así es como lo celebran, al mismo Roberto Paz Jr. en plena luchamanía 19. Ahora sí que vamos a continuar con este evento, ahí estamos viendo a todos los luchadores que se subieron, que lo acompañaron en este, pues ahora sí que en este reconocimiento, y ahora sí que nada más y menos, Alberto, vamos a estar arrancando con esta, con esta primera caída, con esta segunda lucha, primera caída. Así que continuamos con este gran evento, esta segunda lucha de la noche, de tantas, de tantas que se vienen, no sé si es que vamos, vamos a comenzar, porque aquí las acciones comienzan. Sí, creo que así es como iniciamos con esas acciones, donde Roberto Paz Jr. acaba de arrollar a uno de los luchadores, va llevando las cuerdas, resorteando entre las cuerdas, ¡Wow! ¡Qué balance y agilidad se carga este muchacho! ¡Lo lleva con tijeras hacia la misma lona! ¡Lo atrapó muy bien, querido Israel Bala! Este muchacho creo que es uno de los talentos de nueva generación de Roberto Paz, que ha venido con todo, y lo viene a llevar con ese tremendo, llevando hacia la misma lona. Ahora sí que lo sorprendió con ese, enganche, nada más y menos. Y así es como tan solo continúan las acciones, pero bueno más, ¿cómo se avienta desde la tercera cuerda? Ahí estamos viendo a un Príncipe Ángel, como siempre, con ese porte, llegando, arribando al cuadrilátero, y nada más y menos, estamos hablando que el público se encuentra bastante feliz, es aficionado de Príncipe Ángel, este joven talento, tapatío, y vamos a continuar con esta lucha, con las acciones. Continuamos, como dices ahí, ahí va este Príncipe Ángel, con ese castigo al brazo, muy duro, pero yo pienso que no es lo suficiente para acabar con lo rudo, no sé si es que aquí amenaza, conseguirlo castigando, vemos que ahí se van al juego de cuerdas, lo torean nada más, y siguen las acciones en el esquinero. Fíjate, ahí vemos Dark Pain, como castiga al Príncipe Ángel, lo atrapó muy bien, al mismo Príncipe Ángel, y viene Dark Pain, ahora sí, lo va a llevar hacia la lona, y castigó duramente, Dark Power, se le va a golpes duros, al mismo Dark Pain, y viene Sombra Dorada, Sombra Dorada regresando, no lo hemos visto tanto tiempo en la lucha libre, y hoy se va a enfrentar, enfrente al mismo Dark Pain. Calma, calma, Joss Daniels, ahora sí que estás hablando como si hubiera pasado algunos meses, o casi, casi años, pero nada más y menos, estamos hablando que sí, ya tiene su ratito, su ratito Sombra Dorada, que no lo veamos, arriba el correlatero de la arena Roberto Paz, pero venga, no pasa nada, porque vamos a continuar con esta lucha, vemos como tan solo lo tiene, lo está sorprendiendo, nada más y menos, Dark Power, lo lleva con ese enganche. Se lo engancha, no lo saca del ring, y cuidadito que va al juego de cuerdas, y le da tremendas pataditas aquí, parece que amenaza con volar, y creo que se avienta con esa plancha, sobre todo la humanidad, así es de que continuamos con las acciones, porque esto apenas va a comenzar, se está calentando, vemos esas tremendas dos patadas, esas tremendas hélices, así es de que continuamos, y vamos a ver qué va a suceder, porque amenazan con volar. Por ese tope que se ha lanzado, creo que ahora sí, esto se ha descontrolado, la porra de N.O., creo que vienen con todo, estoy escuchando, como la porra de N.O., quieren ver nomás lucha libre, creo que el evento principal de la N.O.G., está llegando esta misma tarde, lucha manía 19, que se está transmitiendo, a través de lucha libre, en Facebook y en YouTube también, ayudas a compartir, a reaccionar sobre estos eventos, que vemos cada semana, y también ayudas a comentar, desde dónde nos estás viendo, desde qué colonia, desde qué estado, desde qué ciudad, desde qué, desde la República Americana, nos están viendo. Calma, José Daniel, ahora sí que estás bastante emocionado, con lo que estás viendo, y nada más y menos, estamos hablando que Roberto Paz, Roberto Paz Jr., lleva a Príncipe Ángel ahí, con ese juego de cuerdas, lo sorprende, así es como tan solo lo lleva hasta la lona, Sombra Dorada, le está ayudando al mismo, Roberto Paz Jr., ahí lo tienen al esquinero, también en compañía de Dark Pain, lo están asfixiando, sus compañeros, que nada, ahora sí que, están buscando la manera de ayudarlo, pero al parecer, Dark Power fue una pésima opción, que ingresar al cuadrilátero. Así es, fue una pésima acción, porque ya lo agarraron, ya supongo, al 3 contra 2, ya vemos como este Príncipe, aquí está sufriendo, ahí en el esquinero, a manos de Dark Pain, así es de que, esto continúa, y un Roberto Paz, que está de fiesta, vemos como lo siguen castigando, ya vemos, sobre Dark Power, como se van, al 3 contra 1, así es de que vamos a ver, como lo siguen castigando, porque intentamos meterse a salvarlos, pero lo siguen castigando. Creo que sí, como tú lo comentas, un saludo para Alfredo Díaz, también para Isabel Cruz García, que nos acompaña en transmisión, ayúdanos a reaccionar sobre estos eventos, vamos a ver como Sombra Dorada, le quiere tratar de quitar la máscara, ahí vemos Roberto Paz Jr., castigando, al mismo Dark Power, creo que ahí vemos, pues una lucha casada, Israel Bala, donde creo que vamos a ver más adelante, alrededor de 2022, donde vemos que Dark Pain y Dark Power, pueden tener una lucha por el campeonato Azteca, creo que se quedó pendiente algo, entre estos luchadores, y qué más, vamos a ver como, el mismo Dark Pain, le va a dar, pues el balance, al mismo Roberto Paz Jr., y así está ya con Estacas. Así es como tan solo lo acaba de sorprender, Roberto Paz Jr. le está haciendo segunda, y así mismo, estamos viendo como Sombra Dorada, lo acaba de quitar, de ahí del esquinero, estamos viendo como están dominando, los rudos ahí arriba, al cuadrilátero, solamente están buscando la manera, de cómo poder ingresar al cuadrilátero, para poder darle, como dirían, darle vuelta a la tortilla. Como debe ser, una tercia ruda, un Roberto Paz, un Dark Pain, un Sombra Dorada, que andan dándoles con todo, a este que es Dark Power, este Príncipe Ángel, que no veo como respire, creo que es el que más están castigando, esta tercia ruda, así que ahí lo llevan, con esa patada de tres, patada de compadres, y lo sacan del ring rápidamente. A un amigo le boté una tortilla, pero vamos a ver inmediatamente, cómo lo castiga ahí, con esa patada, hacia el mismo Dark Power, Dark Power, el campeón de Azteca, vamos a ver cómo trata de, pues equivalen los golpes, de ambos oponentes, creo que esto se sale del control, donde vemos que, pues ya son tres luchadores, en este lugar de luchamanía, vamos a ver cómo te latigan, entre las cuerdas, creo que ahora sí, lo llevan muy bien, creo que se equivoca, golpean a Dark Pain, pero Dark Power, se balance, lo esquiva el golpe, estrella, Sombra Dorada, Roberto Paz Jr. hace lo mismo, tremenda, tijeras que acaba de ser, el mismo Príncipe Ángel, y ahora sí, haz lo tuyo, haz lo tuyo, y ahora, va a venir, con ese balance, con ese enganche, esa luna, ahora sí que estamos viendo, cómo está cambiando la situación, Joss Daniels, estamos viendo, que ha cambiado todo, ahora sí que, cambió todo por completo, este tremendo contraataque, que se está llevando a cabo, Sombra Dorada, rápidamente venía hacia ellos, pero nada, tan solo no pasó nada, y continuamos con las acciones, continuamos con estas acciones, continuamos con estas acciones, de la noche, aquí en la arena Roberto Paz, es de que, vámonos con ese Príncipe Ángel, que intentamos salir, pero creo que los trastribillan, los jalan de las patas, y esto, esto está por terminarse, porque aquí viene, un Roberto Paz, que ya quiere terminar la lucha, pero no vamos a ver, qué pasa aquí, porque las acciones continúan, parece que se equivoca, y cae de sentonazo, sentonazos, que han castigado, creo que Dark Pain, hace lo mismo, acaba de pasar lo mismo, un déjà vu, que acaba de suceder, para el mismo Príncipe Ángel, vamos a ver, como Roberto Paz Jr, vuelve a caer en la trampa, del mismo Príncipe Ángel, wow, qué mortal, se acaba de lanzar, y el contra de 3, 1, 2, y patadita de sombra dorada, para que se entretenga, muy pecador, comenta, esto, es todo, técnico de corazón, Miguel Flores Santos, nos está viendo, amo, Luchamanía nos comenta, nada más y menos, Gabriel González, nos está viendo, Dalia Negra nos está viendo, muchísimas gracias, a las personas, que nos acompañan, que están aquí, ahora sí que, viendo Luchamanía 19, y, nada más y menos, estamos viendo, como Príncipe Ángel, está llevando a sombra dorada, con ese juego de cuerdas, lo está elevando, lo deposita, nada más y menos, ahí, este rompecaras, inicia el contrao, que dice 1, 2, dice casi, casi número 3, impresionante, el tremendo rompe, el corte de diamantes, que acaba de hacer, que dio Alberto Enrique, pero lo va a llevar ahí, con la de bomberas, en la lona, y qué va a suceder, así, la piqueza de bomberos, lo deposita en la lona, y parece que va, sobre el tercer esquinero, y vamos a ver, qué es lo que hace, llega con unas tremendas estacas, sobre el pecho, y para llevárselo, al contigo de 3, así de que, aquí llega rápidamente, a romper este castigo, y esto, esto no sé, cómo va a acabar, esperemos, y quede, con el bando rudo, si, vamos a ver, qué es suceder, ahí lo lleva, Dar Power, y la esquiva, el golpe, vamos a ver, cómo lo impacta, con esa patada, hacia la misma cara, el contrao 3, que está a punto de terminar, Roberto Paz Jr., desesperado, las ansias, de que no gane la victoria, vamos a ver, inmediatamente, el mismo Roberto Paz Jr., lo lleva con raquetazo, entra ahí, más cuerdo, vamos a ver, que esto puede terminar, entre estos luchadores, esquiva el golpe, el mismo Dar Power, lo lleva con enganches, en la lona, ahora sí, que va a suceder, creo que va a volar, se topa Sombra Dorada, esquiva el golpe, y lo va a llevar, con enganche Israel Bala, así es como tan solo, la situación, está cambiando, como cada quien, tiene la delantera, y así es como tan solo, sale con ese tope, con esa mortal, hacia adelante, entre la segunda y tercera, el equipo, los aficionados, de NDO, no se quita, no le tienen miedo, a los lances, así no se quitaron, sobre este gran lance, sobre demoniales, de Roberto Paz, y de Sombra Dorada, y aquí continúan con esto, viene este tremendo lance, también, mortal hacia el frente, y caen con toda la humanidad, sobre el bando rudo, esta Sombra Dorada, y Dark Pain, que son los que están recibiendo, ahora sí que, los golpes, el día de hoy, esto se va a descontrolar, porque ahí va a Dark Pain, agarra vuelo, y va a agarrar vuelo, con ese tremendo tornillo, que se ha aventado, hacia los mismos oponentes, que se encuentran, fuera del mismo ocuilátero, Alfredo Díaz, excelente encuentro, que estamos viendo, sí creo que sí, es un excelente encuentro, y lo que sigue también, de este luchamanía 19, Príncipe Ángel, va a buscar, ese mortal bonito, tremendo mortal, hacia atrás, José Daniels, Alberto, así es como tan solo, estamos viendo, que el público, se puso, se puso bastante feliz, por lo que están viendo, y vamos a continuar, con esta lucha, ahora sí que estamos viendo, como Dark Power, lo eleva, lo levanta, lo deposita, ahí en la lona, y al parecer, Alberto, lo va a culminar, díganos que sí, querido Israel, Bala, viene con ese mortal, hacia la lona, ¿qué pasa? Así es, viene con ese tremendo mortal, hacia la lona, lo acomoda, lo deposita, se lo llevan, le contó de 3, 1, 2, y parece que, esto, está por terminar, señores, es de que, fue 3, ¿no? fue 3, por un momento, creo que vi que fue 3, ¿o tú que viste, José Daniels? Yo la neta, no vi bien, pero vemos que Dark Pain, ha conquistado la victoria, no lo vi, pero acaba de ganar esta victoria, tremenda lucha que acabamos de ver, creo que, le aventaré una moneda, si estuviera ahí, pero se llevó una gran victoria, de esta misma noche, ¡ah, caray! ¿qué está pasando? Yo levantaré una moneda, pero más se falta para el camión, señores, ¡eh, los aficionados! Ahora sí que, Roberto Paz Jr., no sé, ¿qué le pasó? Se desconectó por un instante, pero fue con los aficionados, pero, ahora sí que, no pasa nada, ahí estamos viendo como, el bando rudo se está llevando, pues, esta victoria. Se han llevado la victoria, y en pleno aniversario, de Lucha Manía 19, NWG, y nos esperan más, luchas esta misma noche, ustedes no se despeguen, ¿y qué más? En pleno aniversario, de Lucha Manía 19, celebración en grande, para el homenaje, de Roberto Paz Jr., que hoy cumple, pues, ¿cuántos años, no? 35 años, así, 35 años de trayectoria luchística, ¿no? Como lo mencionamos hace rato, se dice en fácil 35 años, pero, creo que no han sido fáciles para él, han venido lesiones, han venido triunfos, han venido derrotas, ha tenido de todo, pero, creo que los ha disfrutado, así que, continuamos con la tercera, lucha de la noche, esta, este, 19 aniversario, de la arena, Roberto Paz. Sí, creo que sí, así es como continuamos, en este aniversario, Lucha Manía 19, lucha hardcore, que tenemos, entre el mismo Crazy Key, y el mismo Cíclope, que se presenta en esta noche, vamos a ver una lucha sensacional, recordando a la zona 23, y recordando también, pues, a la lucha de, de DTU, una de las luchas, que se han vivido, excelentemente, idénticas también, increíbles. Estamos hablando, José Daniels, Alberto, que va a ser una lucha, nada más y menos, como de nostalgia, ¿ustedes qué opinan? Va a ser una lucha de artefactos, ¿no? Porque aquí, se van a dar con todo, ahí vemos cómo le, le clava esos, esos paridos chinos, sobre el rostro, sobre la frente de Crazy Kid, y todavía lo sigue castigando, y cuidadito que, va y lo azota contra la luna, este que es Cíclope, recordar que en algún tiempo, formaron parte de los macizos, junto con Miedo Extremo, y hoy, creo que, se han hecho una rivalidad. Yo creo que sí, se ha hecho una rivalidad, pero vemos cómo lo lleva Crazy Kid, estos hombres, desde el inicio de esta lucha, se han enriquecido, ellos mismos encajeron los palillos, Israel Bala, qué, qué amor por el dolor, que sienten en esta lucha, qué valentía, que la lucha extrema, se viva en la sangre, en la venas, por estos luchadores, esperemos que, mucho tiempo se vea, la lucha extrema, en diferentes lugares, y en diferentes plazas, de lucha libre, pero vamos a ver, cómo Crazy Kid, está preparando, esos palillos, para el mismo luchador, Cíclope, que enfrentó en su momento, a muchos luchadores, del ámbito independiente. Así es, y no sólo de eso, sino que, han viajado, al Japón, han estado de gira, por allá, durante seis meses, y han regresado, han dejado, la lucha extrema, en alto, al nivel internacional. Ahora sí, que es algo impresionante, José Daniel, Alberto, de lo que estamos hablando, y, nada más y menos, estamos viendo, esta lucha, que empezó bastante Recia, y, como ustedes lo comentaban, ya tienen, bastante tiempo, en esto de la lucha extrema, y, nada más y menos, vamos a ver, qué es lo que sucede, agradecemos a las personas, que nos están acompañando, muchísimas gracias, como Alfredo, Alfredo Díaz, que nos dice, excelente encuentro, nada más y menos, quédate con nosotros, porque van a venir, luchas muy, muy buenas, y así también, nos está comentando, Ultraman Solitario, dice, salud, cordiales, desde Nicolás, Romero, Edo, Edo MX, familia Ortiz Gómez, bendiciones, un saludito, un fuerte abrazo, así, saludos, para Ultraman, hasta la vez, hasta donde se encuentra, esperemos verlo pronto, por aquí, por Guadalajara, en algunas de estas arelas, pero aquí vemos, como este cíclope, ya tiene, dominado por instantes, a este, que es Crazy King, y va a seguir buscando, artefactos, para seguir, diezmando, a Crazy King, para seguirle golpeando, vemos como se refugia, en las cuerdas, este Crazy King, del dolor, no sé, es de que, esto continúa, esto, aún, aún sigue, a un cíclope, que lo vimos, durante la pandemia, dando lucha libre, sin público, ahí lo comentaba, el mismo cíclope, que se sentía, un ambiente muy raro, de que la lucha libre, no hubiera gente, ni público, y que más, pues, solamente dedicarle, pues las luchas, a las mismas cámaras, y creo que hoy vemos, que, pues ha regresado, cíclope, la lucha libre, en eventos anteriores, y que más, pues, agradeciendo, después de tanto tiempo, después de la pandemia, la situación que hemos vivido, en nuestro país, regresamos a la lucha libre, y con público, viviendo otra vez, la lucha libre, y que más, no se los olvide asistir, hoy, a la arena Roberto Paz, que es homenaje, al mismo Skyde, y Rey Bala, que vienen, excelentes carteles. Ya lo escucharon, por parte de mi compañero, el buen Jos Daniels, quédense con nosotros, ya se la saben, hoy, viernes, hay lucha libre, en la arena Roberto Paz, y ahora sí que, estamos hablando, nada más y menos, que, pues, va a haber una excelente lucha extrema, aquí, así que, quédense con nosotros, ya se la saben, compartan la transmisión, dejan su reacción, y ahora sí que, estamos viendo, ahí en el cuadrilátero, ese cíclope, que está bastante, ahora sí que, bastante tranquilo, acomodando, el lugar para la tortura. Así está, un cíclope que, luce, ahora sí que, tranquilo, relajado, creo que es el menos golpeado, menos guesmado, y aquí prepara, esa, y lo que ama el dolor, con ese cofre de auto, para seguirlo castigando, a este que es Crazy King, que no se ha podido recuperar al 100%, intenta tomar un poco de aire, pero, aquí viene, cíclope, a seguirlo castigando. Díganlo que sí, vamos a ver, cíclope se está recuperando, queridos aficionados, que los acompañan en transmisión, sigan compartiendo, reaccionando de este evento, para que más personas, se den cuenta, de este evento, de lucha manía 19, pero esto va a suceder, se detiene un poquito, Crazy King, bloquea las patadas, el mismo dolor, que se va a vivir esa noche, y ahora sí, lo va a llevar, y creo que se resiste, el control de tres, es un buena, creo que buena equivalencia, del mismo Crazy King, lo va a dolar, con esa tremenda silla. Estamos viendo estas acciones, José Daniel Salberto, como Crazy King está, no se dejó en ningún momento, fue algo fenomenal, como cada uno sacaba, lo mejor de cada quien, para, ahora sí que no chocar, con ese pedazo de hojalata. Así trataban de evitar caer, en ese pedazo de hojalata, como ya lo mencionas, y ahora Crazy King, es el que va a buscar, ese artefacto, para buscar, ahora sí que, dañar, a este que es Cíclope, y esperemos ver, si en el pecado, no lleva la penitencia, Cíclope, Cíclope, y cae, en ese artefacto, doloroso, y es hasta punto, porque aquí vemos, cómo, cómo disfrutan, este dolor, y aquí llega, con esas púas, dolorosísimas, que se te entierran, ahora sí que, en el cuerpo, en toda la humanidad, y vamos a ver, quién es el que cae ahí. Aquí comenta, a mí Luis, Luis Mari Jr., saludo de San Antonio, hoy, mañana, en Torreón. Un saludo, y un fuerte abrazo, espero que te encuentres bien, y muchas gracias, por estar aquí, en, en el canal, de la página de Lucha, Luis El Conce, y así estamos continuando, con las acciones, ve nomás, Joss Dines, como tan solo lo tiene, Crazy King, al parecer, lo va a llevar, y así es como lo deposita, en ese alambre de púas, y ve nomás, no se queda conforme, con lo que está haciendo, con lo que hizo, lo está castigando, lo está torturando, ese antebrazo. Así es, ese antebrazo, ¿no? Cómo, cómo combatían, para no caer, en esas púas, y al final, al final, cayó, este que ciclo, pero un Crazy King, que también ya trae, buena luna, recorrida, en el ambiente, de lucha extrema, ¿no? Dicen, el rey más loco, de aquí, de Guanatos, Crazy King, representante, de la lucha extrema, en Guadalajara, así es de que, esto aún continúa, vemos, un cíclope, como se sigue doliendo, y ahí están, ahora sí que, tratando de salir, de esas púas, que aún las tienen enterradas. Vemos a un cíclope, admirante, en la lucha extrema, donde está tratando, de zafarse, pues de esas, esas púas, que están encadenadas, en su mismo cuerpo, el mismo Crazy King, sigue poniendo, estripulaciones dolorosas, para el mismo cíclope, vamos a ver, que va a suceder, ya vemos el cofre, en un esquinero, ya vemos los aficionados, que siguen gritando, lucha extrema, de calidad, donde vemos, que esta misma noche, pues el público, muy dividido, en la lucha manía, y vemos el control, de 3, 1, 2, y la resistencia, el mismo cíclope, el hombre de la experiencia, no se quiere rendir, esta noche, vamos a ver, que va a suceder, si se va, a culminar esta lucha, o se va a tratar, de levantar, el mismo cíclope, porque Crazy King, sigue ideando, buscando ideas, de como castigar, a su oponente, Israel Bala, estamos viendo, que esta bastante complicado, Joss Daniels, ahora si que los dos, se resisten, en todo momento, pero ve nomás, como Crazy King, tan solo, iba bastante confiado, pero nada, tan solo, lo esta utilizando, con esa escalerita, al cielo, lo lleva hasta la lona, lo esta obteniendo, así es como tan solo, lo, ahora si que lo lleva, hasta la lona, una vez más, y lo esta castigando, así lo esta castigando, duramente, ahí llega el refri, y te rindes, continúas, te rindes, continúas, el dolor sigue, para estos dos gladiadores, que vemos como, intentan zafarse, intentan salir, de este castigo, y vamos a ver, porque están así, si claro que si, vemos como, los dos días castigando, el antebrazo, del mismo Crazy King, la palanca en el brazo, vamos a ver, que esta tocando cuerda, la advertencia, para el mismo muchacho, Ciclope, creo que tiene que poner, atención, en las mismas cuerdas, porque sabemos, que hay reglas también, sobre esta lucha, y creo que sabemos, que Ciclope, va a tener que, mermar, al ex campeón, del DTU, en su momento, el mismo Ciclope, que lo hemos visto, en su momento, en vanguardia, lucha libre, vamos a ver, que va a preparar, ahí tiene preparada, esa silla, el mismo Ciclope, en la silla del dolor, vemos también, una reja, que vamos a ver, que dolor va a suceder, y no les olvide, pues seguir este evento, al final de la transmisión, porque tenemos lucha, de cabelleras contra cabelleras, un cañonero, un Willy Banderas, Aerostream, y Lunatic Fly, que van a estar presentes, en esta lucha, y tenemos también, a los Viper, de triple A, llegando, a lucha manía 19, así es, triple A, invadiendo los Viper, en la arena, Roberto Pagno, en este, 19 aniversario, así que, continuamos con esas acciones, cuidadito que hay, nos siguen castigando, y vamos a ver, quien prueba, esa cámara del dolor, esto se está poniendo, bastante candente, José Daniels, Alberto, estamos hablando, que cada luchador, está dando lo suyo, inicia el control, que dice 1, 2, y casi número, casi número 3, Crazy King, se está volviendo loco, quiere ya, ganarse esta lucha, así que, llevársela, rápidamente, sobre un ciclo, pero no, dos gladiadores, ahora sí que, locos, como ya lo mencionaste, hace un momento, un Crazy King, campeón de DTU, en su momento, ha sido, el campeón más de un juego, con más reinado, de ese campeonato, pero creo que, él, renunció, a ese campeonato, lo dejó vacante, pero aquí continuamos, con esas acciones, y cuidado con este loco, porque ya acomodó, ya acomodó, ese cofre, está hablando, y ya, va por este ciclo, para seguirlo castigando, creo que sí, vamos a ver, inmediatamente, ahora sí, llevado esquina a esquina, golpea duramente, Crazy King, en la cabeza, del mismo ciclo, y ahora sí, ciclo, ha impactado, con ese foul, no sé si llamarle foul, lo va a llevar, lo va a llevar, lo tiene cargando, querido, Israel Bala, que castigo, tremendo golpe, que se acaba de llevar, así es como, tan solo estamos viendo, José Daniels, como ese pedazo, de chatarra, se acaba de doblar, inicia el conteo, que dice 1, 2, y casi número 3, uy, por poquito, se acaba todo esto, cuidado, cuidado, que esto, está a punto de fulminar, rompe, este conteo de 3, llega, tan solo, a 2 segundos, este rey loco, este Crazy King, que sale de ese castigo, lo rompe, y esto continúa, este ciclo, porque creo que ya está, desesperado, porque no puede acabar, con Crazy King, y cuidado, que ahí vemos, que le está enterrando, un artefacto, le está enterrando, un artefacto, en la misma cabeza, el dolor, que debe sentir, el mismo Crazy King, el rey loco, vemos, como se está resistiendo, los aficionados, como, están dándose cuenta, de lo sucedido, está soltando, líquido rojo, con la misma cabeza, del mismo Crazy King, y vemos, como Cíclope, se la está gastando, de como, lastimar al Crazy King, creo que esto, le puede dar, pues un antecedente, de victoria, en esta lucha, vamos a ver, como Cíclope, lo va a llevar, ahora sí, que castigo, lo va a llevar, contra el rodillazo, directamente, en la cabeza, y rey bala, estamos viendo, como tan solo, Crazy King, está, bastante cansado, lo pone de espaldas, plana, y nada, 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 casi se acababa, todo esto, esto es bastante, impresionante, como Cíclope, ahí lo tiene, lo acaba de posicionar, y ve nomás, como tan solo, está tomando, el alambre de púas, para poder así, poder castigarlo, ve, ahora sí que, pasa al otro lado, del cuadrilátero, al esquinero, y le pone, esos pedazos de cartón, así lo sigue castigando, y ahí parece que, parece que lo va a sepultar, lo va a enterrar, entre esas tablas, no, entre esas, entre esas tablas poderosas, que ya va, por el tercer esquinero, sobre el segundo, y parece que, se va a aventar, en un tremendo, hacia atrás, que entra la humanidad, sobre este Crazy King, y nada más, va y lo tapa, y ahora sí, Rael Bala, eso es como termina, que mortal, por encima, de las mismas tablas, que ha sepultado, ahí a Crazy King, creo que ahora sí, que dolor, que acabamos de ver, y la victoria, de esta misma noche, donde vemos que, el mismo cíclope, se ha llevado la victoria, en plena luchamanía 19, vamos inmediatamente, ahora sí, percatarnos, de lo que va a suceder, en unos momentos más, creo que, falta la mitad del evento, de luchamanía 19, y ustedes, despeguen sus pantallas, porque aquí lo hemos visto, como cíclope, en esta misma noche, ha ganado, sobre, el mismo, Crazy King, ahora sí, que a todas las personas, que nos están viendo, nada más y menos, estamos hablando, que ya vamos a iniciar, rápidamente, con las luchas, muy muy buenas, no vamos a dejar de menos, la verdad, pudimos ver, luchas bastante buenas, Joss Daniels, y creo yo, que ahora sí, que se va a poner, bastante bueno, viene bastante bueno, porque viene, nada más y menos, luchadores, que se presentan, en el siguiente cartel, de esta misma noche, donde van a presentarse, nada más y menos, lucha de eliminación, Lunati, Fly, Golden Fly, Chiros Junior, El Hico del Cosaco, Darko, Luxor, y Aquiles, que viene a enfrentarse, pues en este evento, de, de luchamanía 19, y que más, vamos a ver, inmediatamente, que va a suceder, sobre esta lucha, así es, vamos a ver, que va a suceder, sobre esta lucha, sobre este encuentro, que vienen, donde se están dando, así que, con todo, terriblemente, en este, en esta luchamanía 19, donde se vienen, grandes exponentes, se viene, esta gran lucha final, lucha super estelar, de cabellera, no, estos, que vienen desde, la ciudad del estado de México, un cañonero, un Lunati, el Extreme, que vienen a enfrentarse, a este, Willy Banderas, a un EuroStream, donde se dieron, con todo, no se dieron, hasta por debajo de la lengua, y creo que si, vemos ahora, si el mismo Luxor, está buscando, al mismo Darko, entre Lunati, y ahora si, vamos a ver, escalerita al cielo, se lleva, se ha descontrolado, Israel Bala, así es como tan solo, lo tiene, pero nada, no pasa nada, porque, apenas se está iniciando, esta lucha, estamos viendo un Lunati Fly, que anteriormente, ya lo habíamos visto, aquí en Guadalajara, en la arena GDL, en la arena Tonaltecas, y aquí se está presentando, aquí en la arena, arena Roberto Paz, estamos hablando, que se está presentando, aquí por primera vez, en Luchamanía 19, así es su primera presentación, y recuerda, que lo veremos también, próximamente otra vez, de nuevo, en la arena Roberto Paz, no sé, es de que, estén al pendiente, porque, regresan los Lunatics, que se regrese un cañonero, aquí en Guadalajara, pero aquí continuamos, con esta, gran lucha de eliminación, gran lucha de eliminación, porque vamos a ver el duelo, entre el mismo Lunati Fly, que parece que, aquí están gritando, las personas, entrenador de Zumba, al mismo Lunati Fly, raquetazo, que le suena, al mismo Chiros Jr., vamos a ver, como Chiros Jr., va a golpear, al mismo Lunati Fly, creo que se están dando, duelo, raquetazos, le suelta ese raquetazo, al mismo Chiros Jr., el Toma y Daka, que estamos viendo, ayudan a comentar, que les parece este evento, de lucha minera 19, vamos a ver, el raquetazo, que le da, el mismo Chiros Jr., al mismo Lunati Fly, lo derriba ahí, bien ahora sí, brincando por encima, de su maniente, busca desafiar, al mismo Chiros Jr., busca el pase, esquiva el golpe, bien ahora sí, que brinco, que se va a aventar, patadas voladoras, de Lunati Fly, Lunati Fly, ahora sí, que está llegando, con toda la actitud, obviamente siempre, a cualquier ring, que se sube, a cualquier cuadrilátero, llega con toda la actitud, con toda la energía, y así estamos viendo, una vez más, las acciones, con ese juego de cuerdas, pero bueno, como lo acaba de sorprender, con ese enganche, así, este Luxor, que viene aquí, con este click, que viene, ahora sí que con todo, por momentos, oía que le gritaban, cuisillos, cuisillos, porque ahora sí que, una vestimenta muy, muy llamativa, no mi Dios Daniel, trae una vestimenta, muy llamativa, el mismo Lunati Fly, y aquí va ingresando, el mismo Aquiles, para enfrentar el Luxor, una rivalidad del pasado, de estos dos hombres, vamos a ver como Aquiles, va a llevar a su oponente, de espalda a espalda, con ese enganche, creo que el mismo Luxor, se ve impresionado, vamos a ver, que se queda en el esquinero, lo lleva fuera al cuadrilátero, no se ha percatado, que sigue vivo, el mismo Aquiles, raquetazo que lo detiene, y ahora sí, el mismo Aquiles, viene madre mía, volando con ese tremendo enganche, ahora sí, inmediatamente, lo ha impactado, y no sabe lo que viene, lo monumento, ahora sí que, salió del cuadrilátero, salió totalmente, del cuadrilátero, y vemos como tan solo, Aquiles, no se lo esperaba, ahí estamos viendo a Darko, que está ingresando al cuadrilátero, lo recibe con esa tacleada, al parecer no fue lo suficiente Darko, hacia el mismo Aquiles, y estamos viendo una vez más, ahí arriba el cuadrilátero, el mismísimo, referee árabe, ahí está el referee árabe, que por momentos se ha vuelto, se ha vuelto polémico, por intervenir, en algunas de las, de las, de las luchas, no, pero, aquí continuamos, con esta lucha de eliminación, yo, pienso que, va a ganar, ahora sí que, el mejor exponente, uno de los mejores exponentes, príncipe, el mismo hijo del Cosaco, viene ahora sí, el hijo del Cosaco, arribando, creo que va llegado, a llegar con pisotones, junto con Lunatic Fly, ambos luchadores, parece que trae la misma vestimenta, Lunatic Fly, el hijo del Cosaco, parece que trae la de acuicillos, vamos a ver, eh exactamente, van a ir al mismo baile señores, parece, parece, pero incluso, eh, estoy viendo que el hijo del Cosaco, viene, bastante rojizo, viene con esta vestimenta rojiza, ya ves que, siempre llega, con, con blanco y negro, pero ahora sí que vino, bastante especial, y así es como estamos viendo, como, se está posicionando, lo recibe con esos, con esa plancha cruzada, tremenda combinación, que acabamos de ver, inicia el conteo, uno, dos, pero nada, porque estamos viendo como, Golden Fly, acaba de ingresar, cuadrilátero, y Chiris Junior, también ahí arribando, para detener este conteo, así se interviene, y creo que, arrojan hacia afuera del cuadrilátero, a este, Lunatry Fly, no, parece que, ya lo mencionamos ahorita, uno viene de pesillos, y uno viene de, ahora sí que, de mi band del mexicano, no, este hijo del Cosaco, pues viene, viene dando de qué hablar, no se ha presentado, en varias arenas, pero aquí vemos, como siguen castigando, como le clavar, esas rodillas, ese suplex, con puente olímpico, que le habían hecho, pero lo cambian, y ya intervienen, y rompen el castigo nuevamente, creo que se extrañaba, ver al mismo Black Golden, y Chiris Junior, juntos, en un arena Roberto Paz, pero vemos, como lo va a sepultar, Aquiles, hacia la lona, con ese bombazo, y rail bala, inicia el conteo, José Daniels, uno, dos, pero nada, tan solo nada, porque, apenas está iniciando, esta lucha de eliminación, estamos hablando, que vienen, grandes sorpresas, para todos ustedes, y, créanme, créanme, se los digo, se los digo bien, que es una, excelente, un excelente aniversario, que estamos viendo, gran aniversario, la gente, la gente, creo que, está, contenta y satisfecha, con, con lo que están viendo, de lucha libre, ahora sí que, después de mucho tiempo, una arena, ahora sí que la podemos ver, totalmente, ahora sí que, llena, no al 100%, pero, está llena, la gente disfrutando, de esto que es lucha libre, después de algún tiempo, de ver, las arenas casi vacías, si creo que sí, ahora sí viene Darko, en contra del Lunatic Fly, viene ahora sí, lo derriba, trata de rival, al Lunatic Fly, busca, hacia afuera, el átero, chocó, y se fue con todo el filo, y no hay bala, cuidado, cuidado, ahora sí que, atención a todo el público, porque viene Darko, rápidamente, así es como sale, pequeño descuido, ahora sí que, se descuidó, por un instante, pero venga, que no pasa nada, no pasa nada, como dice la canción, así de que, aquí continuamos con las acciones, todos abajo del cuadrilátero, esperando al siguiente rival, no, se prepara para volar, este que es, Ido Jr., parece que vuela, 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 y cae, sobre todo la humanidad, tremenda carambola, que acabamos de ver, ahora sí, vamos a ver, el mismo Black Golden, listo para volar, listo para despegar, el chamaco, más placa, viene ahora sí, volando, con ese mortal, por encima de todo, y ha impactado, con el mismo suelo, el mismo Black Golden, el dolor que debe de sentir, el mismo Black Golden, vamos a ver, qué va a suceder, ahora sí, porque, Aquiles está listo para volar, y creo que el mismo Aquiles, está desafiando, el aire, está desafiando, pues volar, por encima de las cuerdas, con ese mortal, hacia, hacia afuera, estamos viendo, como esta lucha, acaba de, irse hacia abajo, en los pasillos, ante el público, ahí estamos viendo, el hijo de Cosaco, está preparándose, el público, aclamando su nombre, se prepara, ahora sí, que está tomando la altura, pero no más, raquetazo, esa tremenda J-Sleep, que la acaba de conectar, y así es como, tan solo, está tomando la altura, se viene algo bueno, José Daniels, tan solo, lo está preparando, al parecer, lo está dejando mareado, le da uno, que otro golpe, y ve no más, José Daniels, Alberto, ahí lo tiene, llevándolo, ante todo el público, ante todos los luchadores, Spanish Fly, ahora sí que, lo ablanda un poquito, lo sigue ablandando, este hijo de Cosaco, y los dos, se van, en tremendo mortalidad, hacia atrás, así es de que, esto aún continúa, y que, que estamos viendo, aquí, esa tremenda, planchita, de este que es, el árabe, diga lo que sí, el mismo árabe, que también, se vino con todo, el tremendo Spanish Fly, que hizo Lunatic Fly, en ese esquinero, vamos a ver, cómo se están incorporando, todos, después del castigo, que acabamos de ver, en esta lucha, Darko, aprovechando, desde la situación, que, los mismos luchadores, de lucha eliminación, se encuentran muy mal, vamos a ver, cómo lo lleva, con estilo de bomberos, el mismo Darko, listo para volar, listo para desvegar, está perdiendo, mucho tiempo Darko, y mucha celebración, porque sabemos, que en cualquier momento, Luxor, se va a levantar, y le va a poner, una tremenda guamisa, como lo que está pasando ahorita, no soy Dios, no soy nada, pero lo predecí muy bien, es que se tardó, José Daniel, tú tienes la razón, se tardó bastante, y así es como estamos viendo, cómo se están dando, cachetadas, Darko, Luxor, ahí lo tiene, lo está preparando, pero ve nomás, cómo aquí les acaba de interrumpir, así es como tan solo, estamos viendo esta variante, este esquema, que se está llevando a cabo, y ve como tan solo, lo deposita, a los dos, dos por uno, ahí ante la lona, y así es como tan solo, llega Chiris Jr., inicia el conteo, uno, dos, dice tres, y ahí tenemos, a dos eliminados, doble, doble eliminación, aquí en esta noche, así es de que, Dani, Dani, Dani Vidente, la vamos a poner, ya vio las acciones, así es de que, continuamos, y quedan dos menos, en este torneo de eliminación, peleó la mano, pero vamos a ver, cómo vino, Black Golden, brinca por encima, del niño Aquiles, y ahora sí, juego de cuerdas, a favor de, Black Golden, esquiva el golpe, lo lleva de la lona, a la lona, esquina, esquina, se pone de acuerdo, en ese esquinero, saca a Black Golden, y Aquiles dice, se acabó, pero no es verdad, porque viene ahora sí, con tremendo, tremendo raquetazo, que lo acaba de impactar, Golden Fly, viene volando, volando, con ese, tremendo tijerazo, y no, lo llevaron, hacia tremendo racarrana, que ha impactado Aquiles, uno, dos, dice tres, ahí estamos viendo, cómo, el mismo Golden Fly, acaba de sorprender, acaba de, de derrotar, y de eliminar, al mismo Aquiles, y esto se está poniendo, bastante interesante, estamos hablando, que, ya solamente, quedan tres luchadores, arriba del cuadrilátero, creo que, hasta a mí me impactó, no esperaba, un bombazo, sobre este, un bombazo, sobre este, Golden Fly, pero, le cambió la ración, por pasiva, con esa rocarrana, como lo menciona, Josh Daniels, y aquí, lo elimina, pero aquí, aquí continúan, ahora sí que, los piques en directo, duelo de raquetazos, vamos a ver, quién aguantaba los raquetazos, ahora sí, en situación incomplicada, entre esos luchadores, el hijo del Cossaco, Lunati, atacando, Pasachiro Jr., Golden Fly, ahora sí, esquiva el golpe, tijeras que nos viene, de lado a lado, tenemos diferentes ángulos, esto se va a descontrolar, van a volar, de lado a lado, de costa a costa, se avienta, del otro lado también, ahora sí que, Josh Daniels, estamos viendo, como, cada quien, de lado a lado, por un lado, de enfrente del cuadrilátero, y así es como estamos viendo, esta lucha, que, aunque, aunque se ven cansados, aún sigue el espíritu en alto, así es, siguen, con esa garra, no, con esa, con esa hambre, de triunfo, y aquí vemos, esto, Lunatic Flick, como, lo va y lo castiga, ahí en el esquinero, sí, claro que sí, me gusta la vestimenta, del mismo Lunatic Fly, de cómo está portando esa vestimenta, se equivoca, Lunatic Fly, pero Golden Fly, remata, con esas patadas, en cascada, vamos a ver, cómo lo lleva, con termino, Bull Driver, hacia la lona, y en ese al contrario, uno, dos, y casi, número tres, si no fuera por el mismo, el hijo del Cossaco, a lo mejor, ya se hubiera condenado, y ahora sí que, el mismo hijo del Cossaco, ahí lo tiene, el mismo Golden Fly, así es como tan solo lo esquiva, lo recibe con esa patada, lo carga, ese estilo de bomberos, y ahora sí, con ese rompe de diamantes, y nada más y menos, lo está llevando, con ese, con ese movimiento, así se lo lleva, uno, dos, y solamente, solamente, dos segundos, señores, pensé que, ya se lo iba a llevar, a los tres latidos, creo que sí, se ha descontrolado, creo que está en una desesperación, vemos el alma, entregando al alma, 100% en esta lucha, donde vemos que Chiros Jr., ahora sí, enfrentar al hijo del Cossaco, patadita que lo entretiene, ahora sí, creo que esto está a punto de terminar, el hijo del Cossaco, se va a llevar un tremendo castigo, se resiste al castigo, del Chiros Jr., creo que ahora sí, viene con torniquete, lo lleva ahora sí, lo tiene bien dominado, y lo va a castigar, hacia la lona, Alberto Enrique, así lo castiga, lo clava con ese tremendo castigo, uno, dos, y esto, esto, aún continúa, no lo rinde, que, que lucha tan buena, este final, se está poniendo, muy candente, no, tremendos castigos, pero, nadie se quiere rendir, esto continúa, y vemos el pique, que todo el mundo quiere ver, Lunatic Free, Chiros Jr., aquí, nos vemos en acciones, es una de las luchas, que hemos visto, en años tras años, los Lunatic's en contra de Chiros Jr., y Black Golden, hoy se vuelve a hacer realidad, este encuentro, pero parece que se encuentra, solo, el mismo Lunatic Fly, y creo que, vamos a ver que Lunatic Fly, no va a poder enfrentar, a dos rivales, sobre esta lona, y sobre esta lucha, donde vemos que inmediatamente, está siendo, masacrado, acribillado, el sacrificio que va a hacer, para enfrentar a estos luchadores, y que más, se encuentra entre la lona, recibiendo una tremenda paliza, del mismo, el mismo Chiros Jr., y Black Golden, y ahora si, viene con castigo, hacia la lona, viene Chiros Jr., sacando por afuera, ahí lo tiene bien preparado, Golden Fly, preparando, esas patadas, encascadas, hacia la lona, ahora si que lo vemos, un poco, en desventaja, hasta el Lunatic, recordar que, estos dos son compadres, pero aquí, oye, 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 el castigo, parece que le acaban de jalar, las patas, se podría decir, le acaba de jalar, los pies, pero que pasa, oye, son amigos, son hermanos, la hermandad, ante todo, ellos lo dijeron antes, entre Golden Fly, y Chiros Jr., dijeron, que la hermandad, primero, que está pasando, en esta noche, Chiros Jr., se ha descontrolado, parece que, la victoria, se la quiere llevar, el mismo, y sigue golpeando, duramente, al mismo, Lunatic Fly, estamos viendo, como acaba de sacar, esa silla, la está recibiendo, con ese machetazo, ahí lo tiene sentado, viene Golden Fly, rápidamente, sale con ese mortal, hacia adelante, entre la segunda y tercera, vemos como tan solo, Lunatic Fly, se está retorciendo, de dolor, y así es como tan solo, aplaude al público, bastante, bastante feliz, bastante contento, con lo que están viendo, pero incluso, como tú lo comentabas, anteriormente ya, se habían dicho, que hasta son bros, que son carnales, de sangre, casi, casi, y es bastante impresionante, que hubiera hecho eso, verdad Alberto, así es, hasta te dan su frase, de que puro carnalismo, pero aquí vemos, que no hay carnalismo, y si este Golden Fly, ve este video, creo que se puede romper, estar mandando, pero aquí vemos, como suben a Lunatic, creo que ya lo tienen diezmado, lo tienen cansado, porque quiero ver, una final, entre estos dos, así es de que, continuamos, porque aquí lo llevan, al esquinero, lo siguen diezmando, lo siguen castigando, vemos, tremendos raquetazos, y van por ellos, y parece que aquí, viene el error, el error, que había con J.Slee, temiendo decodificadora, y ahora viene, suplex alemán, con puento olímpico, la equivocación, de Golden Fly, parece que celebración, Chiro Jr., distracción que provoca, existe el karma, y Lunatic Fly, acaba de eliminar, a Golden Fly, y creo que no se ha dado cuenta, no se ha percatado, el mismo Chiro Jr., que va a pasar, Israel Bala, que está pasando, estamos hablando, Josanias, que esto se está poniendo, bastante interesante, estamos viendo, un Chiro Jr., también estamos viendo, un Lunatic Fly, realmente, es algo impresionante, cada uno, tiene lo suyo, tiene diferentes escuelas, pero vamos a ver, quien se va a llevar, de esta victoria, sabes que, yo me enfoco, por un Lunatic Fly, que viene, con gran escuela, con grandes maestros, viene de, ahora si que, de un gran, se puede decir que, que legado, y aquí ya, esto es el juicio final, la batalla final, y vamos a ver si, este Lunatic Fly, se puede llevar, esta victoria, de esta lucha de eliminación, yo me identifico, con el mismo Chiro Jr., uno de los luchadores, excelentes en Guadalajara, que ha dado, y ahí ahora si, lo llevas en la lona, que castigo le dice, aquí hay coco, le dice Chiro Jr., a los aficionados, y el control 3-1, y nada eh, nada la desesperación, sudando el sudor de gota, vemos que, que complicadamente, se la ha puesto, Chiro Jr., tiene que pensar muy bien, ahora que va a hacer, creo que, se le ha acabado las ideas, al mismo Chiro Jr., de como terminar, con su mismo rival, ahora va a tener que, tratar de hacer algo más, para terminar, con el mismo Lunatic Fly, que parece que, no tiene más vidas, que un gato, Israel Bala, esto está bastante interesante, Joss Daniels, incluso el público está, ahora si, que con los ojos cuadrados, no, quita la mirada, de lo que están viendo, así estamos viendo, como Chiro Jr., está tomando la altura, pero tremenda equivocación, Lunatic Fly, está aprovechando, de la oportunidad, que está teniendo, ahí lo está preparando, Alberto, vemos como viene, Joss Daniels, impresionante, con esos racarranas, se equivoca, Lunatic Fly, Chiro Jr., parece que no está bien, mermado, en esta lucha, y que va a suceder, ahora si lo tiene preparado, tremendo Spani Fly, hacia la luna, esto está a punto de terminar, Alberto Enrique, así es, está a punto de terminar, va de nuevo al tercer esquinero, y se va a lanzar, con ese tremendo mortal, hacia el frente, y va, lo sepulta, una, dos, y esto, esto, ha terminado, te lo tenía mencionado, Joss Daniels, no soy vidente, pero la victoria, se va, hasta el estado de México, y se va directamente, al estado de México, Israel Bala, estamos viendo, que Lunatic Fly, está, llegando aquí, a la arena, Roberto Paz, en su aniversario, 19, lucha manía, 19, y se está llevando, esta victoria, esta victoria, que parece, que, este hombre, puso el mejor sacrificio, en pleno aniversario, el encuentro, fue sensacional, de lucha eliminación, el hombre, que ha conquistado, este año, 2021, el arena Nucalpa, parte del grupo, internacional, de, IWRG, que fue parte, del tryout, y así es como, ha conquistado, grandes, grandes, grandes momentos, en la lucha libre, como el de ahora, en lucha manía, muchas gracias, a las personas, que están aquí, recuerden, compartir, dejar su reacción, porque apenas, esto se está, ahora si que vamos subiendo, la intensidad de lucha, estamos hablando, de las primeras luchas, y poco a poco, se va poniendo, más, más interesante, mucho mejor, y ahorita, por el momento, vamos a iniciar, ya vamos a iniciar, con la, antepenúltima, penúltima lucha, así que continuamos, con la lucha, semi estrella, no, aquí vemos como llegan, con esos artefactos, llegan, hasta con sillas, porque vienen, a invadir, lucha libre, triple A, llegan los Vipers, a esta arena, Roberto Paz, están llegando, los mismos Vipers, estos luchadores, que han hecho, pues lo mejor, de lucha libre, triple A, ahorita, llegando con todo, con el mismo psicosis, y también, Abismo Negro Junior, Chica Tormenta, aquí están llegando ahora, pues el mismo látigo, Toxin, y Ares, para enfrentar, a los luchadores, pues de este mismo lugar, vamos a ver, que va a suceder, inmediatamente, sobre esta lucha, que promete, muchas cosas, tan importantes, y los castigos, sobre lo que vamos a vivir, en esta lucha, así es, vamos a vivir, algo impactante, algo impresionante, porque estos Vipers, están imponiendo, así que, sus reglas, y terreno, están llegando al terreno, de esta lucha, los campeonatos, que están cargando, los campeonatos, hombres, que traen esos trofeos, en manos, campeonatos de lucha libre, de lucha libre triple A, campeonatos del lado independiente, también, del campeonatos, pues del Western Con, que estuvo ahí, a Ares, en el 2019, y que hemos visto, participaciones, de esos luchadores, en diferentes lugares, de la República Mexicana, y aquí va entrando, Rey Tritón, este luchador, que se quedó, en el lado independiente, por un momento, y es el campeón rudo, en el UG, el campeón, de completo, en el UG, rudo, de esta empresa, estamos viendo, ojos Daniels, Alberto, que los Vipers, están llegando, pues ahora, sí que como siempre, llegan, bastante rudos, y ven con toda la energía, y adrenalina, creo que quieren conquistar, todas las arenas, todas las independientes, toda la triple A, y recordar que, ya son un campeón, de parejas, mixtas triple A, junto con, Chica Tormenta, pero, aquí vemos, como llegan, con esas sillas, con esos artefactos, para castigar, a la que es, la NWG, este Magno, que parece que, viene acompañado, de este Rey Tritón, y, un luchador, más para completar, esta tercia, y, creo que sí, aquí está ingresando, el mismo, el Magno, de los insoportables, luchadores, que ha dado, lo mejor, de la NLUG, Arena Roberto Paz, y, parece, ser muy confiado, los rivales, de Magno, y Rey Tritón, están, están dando, demostrar, mucha confianza, sobre esta lucha, y que, dan a conocer, que, pues son los campeones, son los, los reyes de todo, creo que hemos visto, que, pues han conquistado, el lado independiente, de la lucha libre, y ahora, llegando, a la tres veces estelar, lucha libre triple A, donde vemos, que Ares, a este luchador, que uno de los luchadores, que, saben, hacer buenas variantes, y complicaciones, sobre la lucha, manejando el estilo, Strong Style, estamos hablando, José Daniel, Alberto, que, pues estos luchadores, como dirían acá, por donde vivo, que no andan con sus cosas, ellos están arrancando, rápidamente, no les dio oportunidad, a sus contrincantes, de poder respirar, de poder reaccionar, y estamos viendo, como esta lucha, se está poniendo, muy muy interesante, abajo del cuadrilátero, esto apenas, se está iniciando, y es un caos, así vemos, como llegan, hasta la misma, hasta los mismos asientos, como ahí, los avientan, hasta los impulsan, hasta dentro, con la misma afición, así es que, esto continúa, ya lo había mencionado, los Vipers, llegan con todo, sorprenden, a estos locales, de la NWG, digamos que así, vemos la triangulación, de un Rey Tuitón, que está siendo acribillado, por el mismo luchador, de esta noche, hay nuestros camarógrafos, que llevan al 100% de las imágenes, vemos como siguen castigando, Rey Tuitón, el caos que se está viendo, en diferentes ángulos, estamos llevando las imágenes, en diferentes lugares, de la arena, Roberto Paz, luchabanía de 19, donde vemos, que Ares, Toxin y Lático, han llegado, para golpear, al mismo Demencia, también con ese cintorazo, en la misma cabeza, creo que el mejor artefacto, para estos luchadores, son los campeonatos, para castigar, a los luchadores locales, de esta noche, el mismo Toxin, castigando, al mismo Magno, estamos viendo, como Magno, está siendo torturado, lo están pegando, con todo, José Ánez, lo está llevando, atención, cuidado, con la gente, con los de la primera fila, porque esto está, bastante desenfrenado, se ha vuelto, una locura, este, este, bando de, los Bypers, uno que, vienen a imponer, vienen a presentarse, aquí está Roberto Paz, y hasta, con la misma afición, creo que se han metido, pero aquí vemos ya, este, este descontrol, esta lucha, en desventaja, ya se fueron, al dos contra uno, o al tres contra uno, aquí los siguen, castigando, a esta demencia, debajo del ring, este que es, Ares, le dice a los aficionados, retírate, retírese de ahí, pero no le importa, los aficionados, le quitase, y han tumbado, a uno de los aficionados, hay que recordar, que la porra, NDO, ellos, no se quitan, ni un lance, ni cualquier cosa, creo que ellos, se resisten, como que si fuera, pues un muro, no, un muro de Berlín, ahora sí, con José Ánez, estamos hablando, que NDO, pues no le tiene miedo, a nada, ni a nadie, ahora sí, que sonó bastante recio, pero, creo que si, ellos los de la NDO, han visto de todo, y ya tienen, ya muchos años, aquí en la arena, Roberto Paz, así, ya son, ahora sí que, ya son como de casa, ya tienen su grupito, y reciben, a quien quiera caerles ahí encima, y ya lo que así, vemos el escándalo, que, que acaba de pasar, con esta tremenda Filomena, que acaba de impactar, al mismo Ares, al mismo Demencia, no responden los castigos, los nuestros, de aquí, de Guadalajara, siguen castigando, al Magno, al Rey Tritón, al mismo Demencia, no han respondido, a los castigos, de los luchadores, foráneos, que vienen llegando, de fuera, de Guadalajara, estamos viendo, como Ciudad de México, está dominando, aquí en la arena, Roberto Paz, está, dándole con todo, hacia nuestros, luchadores, tapatíos, y esto es bastante, bastante desconcertante, es desconcertante, desesperante, por momentos, no, porque quieres que tu, que tu lado representativo, pues, salga con la victoria, no, pero aquí vemos, como es al revés, le están dando, hasta por debajo de la lengua, no se pueden recuperar, y estos, estos Vipers, pueden traer sorpresas, así es de que, hay que tener, mucho cuidado, como tu lo comentas, Alberto Enrique, patada en la extremidad, del mismo Magno, no les da oportunidad, de que estos luchadores, den, responden, y que den reacciones, sobre esta lucha, donde vemos, como el mismo, Toxin, sigue castigando, al mismo Magno, creo que se han adueñado, de este ring, raquetazo, que le suena, al mismo Magno, creo que, en momentos anteriores, lo sorprendieron, a estos luchadores, de, lo de arena Roberto Paz, los han sorprendido, muy bien, creo que vamos a ver, como, estos luchadores, los Viper, están poniendo, muy de acuerdo, bien, con la misma mente, donde vemos, que Demencia, Magno, y Rey Tritón, parece que, no hay buena comunicación, con ellos, y Rey Bala, no hay comunicación, bien para ellos, donde vemos, que Magno, está siendo acribillado, y así también, como uno de los integrantes, pues, de la Roberto Paz, que vienen llegando, que pueden ser, también acribillados, por estos luchadores, estamos viendo, José Daniels, que, ahora sí, que Magno, está en una situación, bastante complicada, vemos, tremenda combinación, tremenda variante, así es como, tan solo, lo está preparando, lo reciben, patada tras patada, y esto, es una masacre, para el mismo Magno, como los Vipers, lo están castigando, lo están, golpeando, y, y esto, es bastante impresionante, así que, bonito lance, este que es Magno, a la Rudo Nene, y a volar, señores, lo avientan a volar, y creo que, este Magno, ha sido de los, más castigados, habíamos, tremendo golpazo, se lleva, este que es Magno, y los Vipers, lo festejan, lo gozan, lo disfrutan, ahí vemos, como se suben al esquinero, y hacen, enardecer, a la misma afición, de la arena Roberto Paz, que ya está, ahora sí que, vueltos locos, están enfurecidos, enojados, sobre estos, que son los Vipers, y ahí van con, patadas sobre demencia, patadas sobre el rostro, en el 3 contra 1, ahora sí que, estamos viendo Alberto, que esto, es bastante impresionante, como los Vipers, están dominando, arriba al cuadrilátero, como anteriormente, lo comentaba, José Daniels, no por nada, no por nada, tienen, tienen esos campeonatos, y está, y han demostrado, en cualquier arena, que llegan, ahora sí que, arena que llegan, arena que rompen, así que, correctamente, bien dicho, se pone, se paran, hacen lo que quieren, y arriba los Vipers, señores, y como ustedes, lo comentan muchachos, creo que hemos visto, que no reaccionan, no reaccionan, a cualquier momento, pues a la lucha, Magno, Demencia, y Retriton, un Demencia, que está siendo golpeado, por, pues esta tercia, que han llegado, para golpear duramente, ahí lo llevan, lo llevan inmediatamente, con esa quebradora, hacia la misma lona, patadita, que lo lleva, con J Slip, y lo lleva también, con ese castigo, al mismo Demencia, patadita, del mismo, del mismo látigo, y creo que va a recibir, un sillazo, prepara la silla, creo que, están siendo acribillados, los nuestros, de Guajara, así, están siendo, acribillados, los nuestros, yo lo mencionas, sobre estos Vipers, que vienen, ahora sí que, vienen, vienen a lo grande, ellos, si se están festejando, luchamonía 19, de la arena, Roberto Paz, y así como tú lo comentas, vamos a ver, cómo está ingresando, al mismo Rey Triton, en esta lucha, siguen golpeando, al mismo Rey Triton, donde vemos, que los mismos Vipers, lo van a llevar, resaltando tras cuerda, tremendo sillazo, que lo impactan, al mismo Rey Triton, y también, al mismo Ares, los Vipers, ahora sí que, están dominando, arriba del cuadrilátero, Joss Daniels, esto es bastante impresionante, como, en todo momento, han estado bastante, bastante, buzos, como dirían, están bastante activos, y en ningún momento, se descuidan, así, estos, estos Vipers, están preparados, no parece que, llevan años, preparándose, juntos, ahora sí que, en conjunto, pero, aquí los vemos, como, están demostrando, ellos tienen el poder, y este Rey Triton, que está sufriendo, creo que, no es el terreno, de este Rey Triton, pero, sin embargo, le está entrando, y le está, le está topando, este Rey Triton, que lo vimos en su momento, en la Arena México, parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, y apareció, repentinamente, en Lucha Libre, AAA, este luchador, que ha sido campeón, Rudo NLUG, que sigue acribillado, por luchadores, de los Vipers, ahí lo llevan, entre las mismas cuerdas, ahora sí, brinca por encima, de su oponente, fue jugo de cuerdas, y ahora sí, Rey Triton, se llevó un tremendo sope, en la misma cabeza, pero Ares, se han equivocado, han golpeado duramente a Ares, la salvación de este grupo, se llama Rey Triton, tremenda filomena, que acaba de conectar, también lo conecta, ahí con un requetazo, Rey Triton, viene volando, entre las cuerdas, jugándose las cuerdas, a favor de Rey Triton, tremendas pinzas, que llevó también, viene el Paratoxin, con tremendo, tremendo, enganche, que lo lleva hacia la lona, ahora sí, que estamos viendo, como Rey Triton, está respondiendo, está reaccionando, el contraataque, que se está llevando a cabo, así es como tan solo Magnum, sale, rápidamente, con esa mortal, hacia atrás, incluso el público, solamente toma su distancia, ahora sí, que Rey Triton, lo sorprende, con esa filomena, lo deposita, lo pone ahí, y inicia el contrao, que dice, 1, 2, y casi número 3, solamente dos latidos, sobre este que es Ares, este Rey Triton, parece que quiere volar, amenaza acumular, señores, viene mortal hacia el frente, y cae en la humanidad, de los Vipers, fenomenal, lo que estamos viendo, ahora sí, querido Alberto Enrique, perdón por la interrupción, pero creo que la emoción, se siente, donde vemos, el mismo Rey Triton, como ahora, se está yendo, con el mismo Ares, con raquetazos, sobre esta lucha, vamos a ver, como los pasillos, de la arena, se están yendo, con mucha acción, vemos, como ha impactado, al mismo Toxin, con esa silla, creo que, referente a la lucha, creo que se ha descontrolado, entre los mismos pasillos, la persecución, que estamos viendo, en una arena, Roberto Paz, luchamanía 19, ahí vemos, como castigan, también, al mismo Ares, y también, Rey Triton, creo que eso, se ha complicado, para los mismos Viper, en esta noche, estamos viendo, desde la cámara, de mano, ahí, el camarógrafo, que está recorriendo, los pasillos, de la arena, Roberto Paz, el mismo Rey Triton, que está dominando, que se está recuperando, se está reintegrando, hacia la lucha, y esto, no está continuando, arriba del cuadrilátero, sino, abajo del cuadrilátero, las acciones, se están llevando a cabo, si, como tú lo comentas, estamos viendo, como Magnus, quiere empezar, con alguien, dentro del cuadrilátero, mientras vemos, como Rey Triton, sigue bofeteando, el mismo látigo, sigue bofeteando, y lo va a llevar, ahí, lo va a llevar, en la misma silla, impactado, al mismo látigo, y creo que vemos, Demencia, castigando a Toxin, le dice, estoy loco, mentame la madre, así es, este luchador, Demencia, que no le gustan los aplausos, le gusta que recuerden, el 10 de mayo, aquí, vemos, reaccionar, ahora si, este, es el bando rudo, vamos a ver si, se pueden llevar, la victoria de la noche, y dejar, en alto, la NWG, arena Roberto Paz, en esta, luchamanía 19, así es que, vamos, vamos, por esto, por ese, por ese triunfo, NWG, o a ver si no se llevan, los Vipers, y vienen a imponer, en la casa, la de la Roberto Paz, creo que si, ahí vemos, el mismo Magno, que se trae, la de masoquista, golpeando duramente, al mismo, al látigo, vamos a ver como, está ingresando, ahora si, esto, se está acomodando, muy bien, vamos a ver, que ahora si, vamos a ver, con los relevos, quien va a ser el primero, que va a enfrentar, al mismo Magnus, vamos a ver, que va a suceder, sobre esta lucha, y que más, vamos a ver, que el primero, es el látigo, donde le dieron, con ese látigo, vuelta a la rodanancia, donde vemos, ahora si, con el, como si fuera masoquista, ahí estamos escuchando, el grito, látigo, látigo, y así es como ingresa, al cuadrilátero, ahí Magnus, lo está sorprendido, con ese puente, puente olímpico, pero venga, porque Ares, tan solo ingresa, al cuadrilátero, así es como tan solo, lo pisa, pasa por encima de él, y nada más y menos, ahí estamos viendo, como los Vipers, están recuperándose, de los golpes, que les había dado, sus contrincantes, ahora si, como si fuera gallina, llega, llega y lo pisa, lo siguen, y en manos, siguen castigando, creo que este, Magno ha sido, uno de los más castigados, de estos tres gladiadores, entre Demencia, entre Ray Triton, y este que es Magno, ha sido el más castigado, y sigue siguiendo, aquí se van, en lucha, en desventaja, en el dos contra uno, como ya es costumbre, de los Vipers, el vino Magno, es llevado esquina a esquina, de costa a costa, se equivocan estos hombres, ahora si el vuelo, impresiona, esquiva el golpe, tremendo manotazo, que lo lleva ahí, dedicándolo con esa patada, y ahora si, lo está poniendo, en puesto de control, y va a llevar, oh, patada de Hot Slip, y también está llevando, Chuka con su oponente, patadita para ambos hombres, Quido Queda está poniendo, en una complicación, muy fea, Israel Bala, y el mismo Magno, que lo van a llevar, desde las mismas cuerdas, y el mismo Toxin, que le pone una apuñalada, al mismo Magno, estamos viendo, como tan solo Magno, se está recuperando, pero tan solo, no fue lo suficiente, vemos como llega Toxin, inicia el control, uno, dos, pero Demencia, fue su salvador, fue quien le ayudó, y al parecer, Demencia está bastante disgustado, con el referee, creo que, está desagusto, no está contento, con las acciones, pero aquí viene, y se lo, se parece que se lo llevaba, para rendirlo, pero no solamente, se deshace de él, y cuidadito, que aquí piensa, que ya lo terminó, pero cuidadito, que ahí está atrás de él, le da tremendo golpazo, y ya, entra, cuidátelo, para seguirlo castigando, señores, sí, sí, creo que sí, viene ahora sí, al mismo Demencia, dominando muy bien, ahora sí, qué va a pasar, qué va a suceder, mientras vemos que Demencia, está buscando algo, un artefacto, patadas baladoras, para el mismo Toxin, ahora sí, esto es, una favoreciendo, al mismo Demencia, Ares viene ahora sí, lo lleva cargando, estilo de bomberos, lo va a llevar ahora sí, con tremendo castigo, de J Slip, lo impacta, con tremendo suplexo, alemán hacia la lona, y ahora sí, se pone en posición, impacta, la emoción de Ares, el público, solamente se pone a aplaudir, se pone a gritar, porque el mismo Ares, está sorprendiendo, todo el público, pero ve nomás, cómo lo está recibiendo, con esa plancha cruzada, Rey Tritón, Rey Tritón, utiliza las cuerdas, lo deposita, con esa corte de diamantes, y nada más y menos, inicia el conteo, que dice 1, 2, y tan solo nada, tan solo nada, esto, esto, continúa, la guerra, aunque continúa, estos Vipers, que también traen, también traen mucha, ahora sí que, mucha pila, mucha resistencia, cuidadito suplex, se la cambia, lo sepulta en ese ring, se lo lleva al conteo de 3, 1, 2, solamente, 2 segundos, y esto, continúa, porque entra Demencia, el mismo Demencia ha entrado, vemos cómo enfrentar, el mismo látigo, esquiva el golpe, patadita de Cabrito, lo retiene, así bloquea patadas, tremenda J Slip, no lo pudo aplicar, ahora sí lo impacta, con Filomena, al mismo látigo, y creo que viene Demencia, Toxig lo detiene, con castigo que iba a hacer, el mismo Demencia, y creo que viene Magno, a detener al mismo Toxig, tiene 2 en 1, como si fuera una compra, ¿no? 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, así es como tan solo, estamos viendo, cómo lo está llevando, hacia esas cuerdas, pero vemos cómo Toxig, está respondiendo, bastante bien, vemos cómo, lo acaba de derribar, va una vez más, hacia Demencia, hacia el mismo Magno, y vemos, cómo tan solo está, en el esquinero, y lo sorprende, con esas tijeras, las tremendas tijeras, cómo nos sorprende, esto ya está, para un lado, para el otro, ya está cada vez, más emocionante, aquí vemos cómo piden, el apoyo de la afición, el apoyo del público, para que esto continúe, este Toxig, que viene, y lo clavan ahí, en el esquinero, ahí, ahí, parece que, se duele del rostro, y ahora, si viene Magno, viene, el pistolazo, lo va a llevar, contra el mismo esquinero, Toxig, la han pagado, las luces, ahora sí, y el mismo referee, 1, 2, y llega Ares, con una patadita, solamente con una patada, y qué patadota, que le acaba de dar, el mismo Ares, y ahora sí, creo que, se ha topado, con la horma de su zapato, el mismo Magno, en contra del mismo Ares, vamos a ver, qué sucede, Ares en contra del mismo Magno, vamos a ver, cómo, se están conociendo, se están viendo bien, en las caras, los aficionados, gritando, tremenda hot slip, que lo acaba de impactar, creo que no lo esperaba, el mismo Magno, vamos a ver, cómo, Ares lo lleva, de lona a lona, de costa a costa, tremenda hot slip, la segunda de esta noche, ahora sí, que lo está llevando, con este juego de cuerdas, vemos, cómo tan solo, está respondiendo, bastante bien, pero, no fue suficiente, con esa bofetada, vemos cómo, utiliza esa escalera, el cielo, uno, dos, pero nada, porque tan solo, Demencia, ingresó, en el momento exacto, para poder ayudar, a su compañero, al mismo Magno, y vamos a ver, cómo continuan las acciones, no fue bastante claro, pero vemos, cómo tan solo, está recibiendo, golpe tras golpe, Magno lo lleva, y lo está sacando, del latero, y así es como se aventa, esa mortal hacia atrás, esa mortal hacia atrás, no, creo que esto está, lleno de intervenciones, nadie se quiere rendir, nadie se quiere perder, esta noche, y aquí, continuamos con más lucha libre, por ser leconce, así es de que, ayúdenos a compartir, darle like a la página, y dejar ahí su comentario, qué le está pareciendo, esta lucha de esta noche, los Vipers, contra la NWG, ahora sí, juegos mentales, esta noche, donde vemos, ahora sí, Magno tiene preparado, al mismo, Toxin, está incómodo, parece que, no se encuentra bien, ahora sí, lo lleva de lado a lado, se está equivocando, al mismo Magno, no tiene que esperar, un momento, que ve la que está llegando, Israel Bala, qué pasa, qué pasa, es Chica Tormenta, está ingresando al cuadrilátero, pero, ella no tiene nada que hacer aquí, hijos Daniels, esta lucha es solamente, los Vipers, versus contra los de Guadalajara, contra, el talento Tapatío, tan solo, tremenda combinación, que estamos viendo, y así es como dice el conteo, uno, dos, y dice el número tres, y dice tres, como dice la canción, esto se ha acabado, y esto se va para el mundo, para el bando, de los Vipers, señores, oye, parecía que el grupo, de los mismos Vipers, estaba incompleto, esta noche, pero estamos viendo, que ha llegado, una de parte, de los integrantes, de este evento, de los mismos Vipers, esta integrante, que es parte importante, Chica Tormenta, ha llegado, esta noche, a ser, favorecer, a los Vipers, esta noche, que ha sido parte, de este grupo, hizo falta, a Bismo Negro Junior, yo lo sé, hizo falta también, psicosis, en esta agrupación, de los Vipers, parece que estuvo completo, esta noche, y así llegó, Chica Tormenta, en intervenir, en esta lucha, ahora sí, que estamos viendo, los Vipers, como están posando, ante las cámaras de lucha, libre, el 11, como se están llevando, esta victoria, aquí, en la arena, a la arena, Roberto Paz, en Luchanamanía 19, y vamos a escuchar, las palabras, hoy venimos a Guadalajara, a demostrarles, quiénes somos, los Vipers, aquí no no son los Vipers, somos los Vipers, y punto, y hoy, hay más que claro, que llegaron, los Vipers, que llegaron, los Vipers, 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 como queremos este tipo de retos, porque los Vipers, venimos a tomar con todo, la margarra, pinche bola, de monstruos, impresionante lo que vimos, creo que, algo emocionante, la llegada de los mismos Vipers, a este evento, la arena de Roberto Paz, enfrentando, al mismo Magno, Ray Tritoni, Demencia, y la noche, parecía incompleta, creo que, llegó Alberto Enrique, chica tormenta, que es parte, elemento completo, pues de los mismos Vipers, y hizo falta, el mismo psicosis, y abismo negro Junior, ¿no? Así es, que es la única mujer, formando, parte de esto, que son los Vipers, ¿no? Así es que, continuamos, y nos vamos, a una entrevista aquí, con este que es, Ares, ¿no? Que vino, a imponer, y esta noche, en lucha manía 19, de regreso en Guajara, ¿y qué más, no? Ahora con los Vipers, ¿no? ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes vieron la lucha de hoy? Somos los Vipers, y llegamos a acabar con todo, plátigo, doxing, abismo negro Junior, psicosis, chica tormenta, y por supuesto, el KS3. ¿Qué hemos visto de tu carrera, hasta Estados Unidos, no? Western Con también, en 2019. Estamos haciendo todo bien, creo que estamos avanzando como Vipers, y fui avanzando en lo personal, y fui haciendo lucha libre, gracias a toda la gente de Guadalajara, y gracias a toda la gente, que siempre me apoya, el KS3 siempre va a dar el 100, a cualquier cuaderno que se suba, gracias a toda la gente. Gracias, hacemos tus palabras. Acabamos de escuchar las palabras, por parte de Ares, y así mismo, pues con esta gran entrevista, pero damas y caballeros, ahora sí que, me da, ahora sí que me da, me da mucha felicidad, poder decirles que vamos con la lucha, super estelar de esta noche. Así es la lucha super estelar, la lucha esperada, cabelleras contra cabelleras, lunatic, cañonero, para enfrentar, a este que es el talento tapatío, un Aerostream, que viene acompañado, de un Willy Banderas, que es parte de los genocidas, y aquí vemos como, este cañonero llega, y antes de subir, se toma la fotografía, con los aficionados, ¿no? Ahí, tranquilamente, antes de llegar al ring, mi estimado, Dios Daniel. Tranquilito, vemos inmediatamente, como llega Aerostream, en esta lucha, creo que esperamos, esta lucha super estelar, hemos llegado, a lo que se comentaba, en la publicación, de este video, lucha de cabelleras, contra cabelleras, donde vemos, que Aerostream, y Willy Banderas, van a exponer, sus cabelleras, en contras, de los del Estado de México, el mismo cañonero, y también, Lunatic Stream, que están presentando, esta noche, y aquí, va entrando, uno de los mejores, ROW, y que más, el del barrio, el luchador del barrio, el mismo, Willy Banderas. Ahora sí, que estamos viendo, desde la cámara panorámica, el escenario, va a ser, una fiesta de golpes, y así es como, tan solo, se está bautizando, esta lucha, rompiendo, esa lámpara, pero ven nomás, como cañonero, cañonero, y el Lunatic Stream, están dominando, tanto abajo, como arriba, así es, vienen, vienen dominando, entraron con todo, sobre este, Willy Banderas, sobre este, Aerostrain, que también, ahora vienen en compañía, vienen haciendo pareja, siendo que tienen, una rivalidad vieja, o vienen de compañeros, y vamos a ver, si en el pecado, no llevan la penitencia, se traicionan, y pierden las cabelleras, no, hoy puede ser, del otro lado, no sabemos, pero vamos a, iniciar, esas acciones, porque, el bando de, Aerostrain y Willy Banderas, está llevándolas de perder. Buena frase, el pecado, lleva la penitencia, como tú lo comentas, con esa frase tuya, Alberto Enrique, vamos a ver, como el mismo cañonero, tiene llevando, al mismo Willy Banderas, con ese castigo, estilo de cangrejo, trata de zafarse, del mismo Banderas, hacia la lona, madre mía, Dios mío, vemos, como Willy Banderas, recibe raquetazo, y ahora sí, creo que se ha complicado, la vista, de nuestro quemarógrafo, enloquecido, de tanto castigo, está viendo, que hay, golpes, por todos lados, tanto abajo, como arriba, el cuadrilátero, ahí estamos viendo, como Lunatic Stream, está sorprendiendo, lo está mordiendo, quiere, ver a su contrincante, que ya sangre, que salga sangre, de la cabeza, de la espalda, de todas partes, porque esta es una verdadera, lucha extrema, así es, ahí le muerde la frente, lo está en el esquinero, le está haciendo, que ahora sí, que sangre en la frente, y ahora sí, que estamos viendo, como tan solo, el cuadrilátero, está totalmente solo, el camarógrafo, al parecer, no se está enfocando, ahí, ante los luchadores, ahora sí, que muchas gracias, muchas gracias, Cristian Briones, que nos está ayudando, y estamos viendo, como desde la cámara panorámica, por parte de Cañonero, y Lunatic Stream, están dominando, siguen dominando, vemos como, agarran esas sillas, para poderlos estrangular, para poderles causar dolor, ahí vemos como los tienen, ahora sí que, valga, tirados en el suelo, ahí, como atropellados, sobre tremendo dolor, tremendo sillazo, sobre esos tobillos, sobre ese pie, de este que es, Aerostream, oye, diferentes ángulos, sobre esta lucha, creo que se está poniendo expuesto, la misma cabellera, de sus luchadores, en tremenda lucha moneda 19, vamos a ver, ahora sí, patada de Lunatic Stream, hacia el mismo gol de Anderas, los aficionados enloquecidos, NDO, y vamos a ver, que ahora sí, el mismo Lunatic Stream, lo lleva con torniqueta, hacia el mismo antebrazo, de Willy Anderas, parece que lo va a estrellar, ahí, que está haciendo Banderas, impresionado, Lunatic Stream, ahora sí, ahora sí, que estamos viendo, como Willy Anderas, está respondiendo, tremendo contraataque, que se acaba de llevar, y así es como tan solo, sorprende, con esas patadas voladoras, al mismo cañonero, acaba de ayudar, a su compañero, Aerostream, y estamos viendo, las acciones, de un lado al otro, del cuadrilátero, esto ya se está poniendo, color de hormigas, señor, ya está poniendo, muy bueno, porque aquí vemos, ya como ya se están recuperando, este que es Willy Anderas, este que es Aerostream, y van con tremendas patadas, sobre este que es, el cañonero, donde vemos, donde vemos, que pues nadie, se encuentra dentro del ring, las acciones, se están viendo, de abajo, del cuadrilátero, el mismo Aerostream, sigue castigando, a cañonero, entre los mismos vacíos, de la arena, vemos del otro lado, del cuadrilátero, como Willy Anderas, sigue castigando, a Lunati Fly, tenemos diferentes ángulos, creo que la lucha, se está llegando, en diferentes lugares, de la arena, querido Israel Bala, vemos el torniquete, como presiona, el impulso, del mismo Banderas, hacia Lunati Extreme, ahora si, la sangre, en la cabeza, que derrama, el mismo líquido, de sangre, que está derramando, Banderas, en la misma cabeza, y rojo rojizo, como dice Alberto Enrique, ahora si, que estamos viendo, a José Daniels, ahí Willy Banderas, que está castigando, al mismo Lunati Extreme, lo está paseando, lo está llevando, por todos los lados, de la arena, Roberto Paz dice, tú que no sales, te voy a pasear, y así es como tan solo, lo está preparando, el público solamente, se escucha como grita, Willy 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 Banderas, y lo recibe, con esa J Slip, esa J Slip, en el rostro, no en toda la humanidad, desde que es Lunati Extreme, que está sufriendo ahora, como tú dices, los ojos pasiales, te voy a hacer que pasear, como si fueras mi mascota, oye, vemos que el mismo abuelo de Banderas, se encuentra un poquito lastimado, pero eso es lo que no importa, lo que importa, es la misma acción, que estamos viendo esta noche, creo que la lluvia, de sillas, que estamos viendo alrededor del ring, escuchamos esa música, que queremos escuchar, del sillazo, el croncheo, que lo va a impactar, a Banderas, a Lunati Extreme, y vamos a ver que, ahora sí, el mismo Lunati Extreme, lo está golpeando duramente, Banderas a Lunati Extreme, y vamos a ver, qué va a suceder, en esta lucha, si Lunati Extreme y Cañonero, se quedan sin cabelleras, o el mismo Banderas, y Aero Extreme, que sabemos que Aero Extreme y Banderas, tienen una rivalidad, muy, muy ajena, a esta rivalidad, que tienen con estos luchadores, ahora sí que, Jos Daniels, estamos hablando, que Cañonero, está, bastante, bastante, ay, me quedo sin palabras, Alberto, está como que, norteado, está como que, fuera, fuera, ahora sí que, como que fuera del servicio, está ido, está adolorido, y todavía, nos siguen diezmando malos, siguen castigando, este que es Aero Extreme, y vemos como Banderas, sigue castigando, golpe tras golpe, conecta duramente, creo que el líquido gaseoso, de sangre que vemos, en estos luchadores, lo va a llevar, al borde del acuerdo, patada, se equivocó Banderas, impactó a Aero Extreme, Willy Banderas, quebrador para Willy Banderas, esto se está poniendo, bastante interesante, José Daniels, como tan solo, todo está cambiando, por un momento a otro, así es como Lunati Extreme, cañonero, lo tiene, a Willy Banderas, lo recibo con esa patada, de compadres, y nada más y menos, Willy Banderas, no le queda de otra, de bajarse el cuadrilátero, así no le queda más, que correr, tratar de, ahora sí que, de respirar un poco, de resullar, tomar un poco de aire, y mientras, aquí siguen, castigando a Aero Steel, cuidadito, que lo llevan a la cuerda, le utiliza la cuerda, para estrangularlo, para ponerle el pie, doble pie sobre el rostro, sobre la humanidad, de este que es, Aero Extreme, oye, ha cambiado de color, esta lucha, porque sabemos que, Aero Extreme, se ha quedado con idea, de castigo, suplex alemán, hacia la lona, ha cambiado de color, porque Aero Extreme, se quedó con la idea, que Willy Banderas, pues le recibió una patada, y parece que me fue la traición, por parte de Willy Banderas, no sé que ha sucedido, si Banderas, se parcató, y recibió una patada, a Aero Extreme, pero vamos a ver, como Cañonero recibe, ese sillazo duramente, en la cabeza, creo que está, incontento, el mismo Aero Extreme, Banderas, viene volando, con patadas, hacia el mismo Lunatic Extreme, ahora sí que Lunatic, perdón, ahora sí que Willy Banderas, aplaude, ahí es como inicia la orquesta, aplausos, el público se levanta, el ánimo se levanta, la adrenalina también, y ve nomás, como, ahora sí que se pusieron de acuerdo, para venir, casi, casi con la misma vestimenta, y vemos como, están levantando al Cañonero, lo están preparando, para poder así culminarlo, así ya quieren culminar la lucha, llevarse la victoria, y porque, y esas cabelleras, tan preciadas, no como las de que son, Cañonero y Lunatic, Lunatic, no pero, aquí, esto aún continúa, esto todavía no se acaba, y parece que, ya los veo un poco, confiados, hasta que es, a los Zen y Willy Banderas, y vemos como lo llevan, con Toniquete, vamos a ver como hacen, este tremendo nudo, hacia el Lunatic Extreme, con ese nudo, llevándolo, con ese castigo, también lo lleva Banderas, vamos a ver, ahora sí, tremenda Hot Sleek, que lo conecta, ahí lo prepara, ahora sí, con tremendo changuito, y creo que ese changuito, se detiene, con ese tremendo balance, con ese mortal, patadito de cabrito, para el mismo Cañonero, vamos a ver, con T3, la combinación, de estos luchadores, que en unos tiempos, fueron rivales, y hoy vemos, que se ponen, muy bien, en compañerismo, ese es el compañerismo, que tenemos que ver, desde hace tiempo, entre Aerostream, y el mismo Banderas, vamos a ver, cómo va a volar, y qué está pasando, qué pasa, porque tan solo, se acaba de descuidar, Cañonero, ataca por la espalda, ahí Willy Banderas, estaba tomando altura, pero no le quedó de otra, de bajarse, Aerostream, está, yéndose de lleno, con el mismo Cañonero, pero vemos, cómo tan solo, se está preparando, a Host Daniels, porque anteriormente, ya hemos visto, que Aerostream, y Cañonero, ya tenían esta rivalidad, así, es una rivalidad, vieja, ya de años, recordar, que también, este Cañonero, ha rapado, a un Alex Romano, y a un Aerostream, así que, si lo llegara a rapar, no sería, la primera ocasión, en que lo deja, sin su cabillera, castigando, los dedos, de Cañonero, está sufriendo, el mismo Cañonero, de cómo castiga, los golpes, vamos a la patada, que ahora si viene, Cañonero, zafándose, de los castigos, de Aerostream, desafiando, ahí el enganche, y las cuerdas, del mismo, va a volar, Lunate Extreme, se lanza por encima de todo, y Cañonero, es el hombre, que va, tratar de culminar, esta lucha, y va a tratar, pues darle la victoria, a su equipo, ahí estamos viendo, a Willy Banderas, arriba el cuadrilátero, José Daniels, Cañonero, bastante sangrado, vemos ese líquido rojizo, en su rostro, que está empapado, está bañado, y vemos, como no, tan solo, aún estando en ese, en ese, mala situación, continúan las acciones, Willy Banderas, no se deja, así es como tan solo, es sorprendido, por la espalda, lo está levantando, José Daniels, ya lo está, lo está levantando, lo está, lo está, ahora sí que, tratando de culminar, esto está por acabarse, y cuidadito, que le aplica, en la misma dosis, a este que es, a Eustin, lo clava con esas rodillas, así en la, en la lona, uno, dos, y esto, esto, se ha, se ha terminado, tres latidos, y esto, se acaba, la victoria es para, Lunati Eustin, y este que es, el cañonero, que lucha tan sanguinaria, que acabamos de ver, esta noche, una lucha sanguinaria, que demostró, pues mucho derrame de sangre, por los rivales, que se enfrentaron, esta noche, y creo que el sacrificio, sudando el sudor de gota, este es el final, de esta noche, la captura, del screenshot, que estamos viendo, el final del evento, de lucha moneda 19, y así vamos a ver, unos momentos más, como rapan, a Willy Banderas, y al mismo Aerox Trim, pero aquí tengo, un punto importante, Willy Banderas, si notamos un poquito, Banderas, pues no tiene tanto pelo, pero tiene una buena barba, y bueno, al parecer, de lo que se nota, no sé, va a cortarse el pelo, dos veces a la semana, una vez a la semana, con la del número dos, y con la del tres, ¿no? Así que prácticamente, con la del cero, creo que aquí, el que va a perder, con los dos, creo que va a ser, un Aerox Trim, porque ese, vaya que si trae, una cabellera. Vamos a esperar, el momento al instante, de cómo van a entregar, ahora sí, pues esos luchadores, que pues han llegado, para quedarse, luchadores moranios, Cañonero, Ilonati, Xtrim, que han conquistado, la cabellera de Aerox Trim, y el mismo Willy Banderas, ya que recordar, que Cañonero, dejaba sin cabellera, pues uno de los familiares, de Aerox Trim, parte de la familia Delgadillo, al mismo Ale Romano. Ahora sí, Joss Daniels, que pues ahorita, hablando de esto, de este evento, de luchamanía 19, pues ahora sí, que tan solo, estamos esperando el momento, para poder ver, cómo les quitan la cabellera. Así es, poder ver, la hora de pagar, esas apuestas, la hora de, ahora sí, que va a caer, esas cabelleras, que vaya que, ahora sí que, a una hora de este, le tiene que doler mucho, porque no es la primera ocasión, que le quitan la cabellera, ni a él, ni a su dinastía, no parece que, ya son clientes, parece que ya pagaron, ahora sí que, un boleto para que los rapen. Sí, creo que sí, creo que huele a banderas, pues está muy enojado, con Aerox Trim, y Aerox Trim con banderas, le está diciendo tradicionero, a banderas Aerox Trim, creo que hoy vamos a ver, cómo van a pagar, ambos en esta lucha, creo que, ahora sí, se está trayendo la maquinita, se está conectando, para que estos luchadores, pues se peleen aquí, en frente de los aficionados, porque eso fue una lucha de retos, quedó desafiado la cabellera, de estos luchadores, y creo que hoy, vamos a verlo, sin cabelleras, pues al mismo, Aerox Trim, al mismo Willy Banderas, estamos solamente, viendo que llegue, el peluquero, a cortar el pelo, creo que no llegó el peluquero, pero llegó la maquinita, el peluquero, se le descompuso el carro, pero la maquinita, se pudo transportar muy bien, y ahora sí, pues llegó, la hora de quitarle la cabellera. Así es, llegó lo más importante, para poderlo, ahora sí que rapar, cortarle esas melenas, a este Willy Banderas, y a Gros Trim, y por qué no próximamente, la cabellera de Josh Daniel. Ahora sí que, Josh Daniels ahí, hay que estar atento, porque no, ahora sí que imagínate, que te agarran descuidada, y te andan quitando la cabellera, pero bueno, ahora sí que estamos viendo, y vamos a correr silencio, para estos momentos. ¡Gracias! Ahí vemos, cómo están pagando, las cabelleras, estos luchadores, creo que Willy Banderas, no quería pagar, creo que decía, yo ya estoy pelón, y el que tiene que pagar es Aerostream, le están cortando, con todo y barba, Alberto Enrique, al mismo Willy Banderas, le están cortando, pues hasta la barba también, le están quitando, pues al mismo Aerostream, le quitó la cabellera, y creo que se están yendo, pues una cabellera más, y una barba más, para la vitrina, de estos luchadores, en esta noche, estamos viendo, cómo Lonate Extreme, con nuestro camarógrafo, está enseñando, pues esa, esa cabellera, que acaba de ganar, en esta noche. Ahora sí que, como lo comentaba Alberto, o incluso tú también, José Áñez, tú lo comentabas, pues ahora sí que, a Willy Banderas, que le quitan, pero algo así que, tiene algo, bastante apreciado para él, la misma barba. Así es, esa barba, que creo que, se estaba riendo, porque a mí no me van a cortar nada, pero lo agarraron, así que, la barba lo agarraron descuidado, y le cortaron, esa barba, así que, ahí vemos cómo, está pagando esto, Aerostream, está muy molesto, muy enojado, ahí vemos cómo está, ahora sí que, pagando como, ahora sí que, como hombres, esa apuesta. Sí, está pagando esta apuesta, como hombres, nada más y menos, en esta lucha, donde vemos cómo Cañonero, sigue celebrando, la celebración en grande, en pleno aniversario, de Lucha Manía 19, Lunate Extreme, así va a celebrar, entre los aficionados, esta lucha, y creo que, hemos terminado, pues un gran evento, que hemos tenido, con todo el elenco, de la arena Roberto Paz, que fue participo, de este gran evento, de Lucha Manía 19, y ustedes no se les olvide, ahorita 8 de la noche, evento, directamente, pues asistan a la arena, Roberto Paz, que va a ser, homenaje a Skyde, no se les olvide, asistir a este evento, que vienen grandes luchas, en presentación, esta misma noche, y síganos de cerca, así como a través, de Lucha Libre, Sala 11, que tenemos, grandes videos, y grandes eventos, de diferentes lugares, y áreas de la lucha libre, y que más, el lado independiente, de Lucha Libre, está llegando, a más lado, y tenemos que llegar, a diferentes lugares, y así es como llega, ustedes síganos, a través de Lucha Libre, Sala 11, en esta página, y vamos con estas entrevistas, en Selección 11. Muchas gracias, por estar aquí, cuídense mucho, vamos a pasar rápidamente, con las entrevistas, y agradecemos, a todas las personas, que fueron partícipes, en este evento, de Lucha Manía 19. ¿Qué es lo que pasa, en esta lucha, pierde la cabellera? No, esto, esto no puede ser, que haya perdido, carnal, la verdad, desde un principio, no confié en Willy, sabía, sabía que iba, que iba a hacer algo, para perder, ese cabrón, no tiene cabello, no tiene nada de cabello, a mí me duele, porque me ha costado, mi cabello, me costó mucho trabajo, que me volviera a crecer, no puede ser esto. Buscará las revanchas, a Cañonero, y Lunati, que parece que hoy, pues aprovecharon, de la situación, entre ustedes, que hay indiferencias, ¿no? Sí, creo que de ahí, de ahí aprovecharon, aprovecharon el, el pique que traemos, Willy y yo, y, tomaron mucha, mucha ventaja eso, y pues, perdimos, perdimos, pero no me voy a gusto, no me voy a gusto, sí, voy a tomar, una revancha, porque ese Cañonero, verlo como lo dejé, como un pinche perro, le batalló conmigo, para poderme ganar, y a mí no me ganó el perro, a mí no me ganó, ya la gente está, está viendo que a mí no me ganó el perro, para que no se ande parando, y arraigas el güey, diciendo que me ganó a mí, ¿sí? así que, Cañonero, una vez te lo digo, si ves este video, y te lo digo en persona perro, te lo sigues pelando, puto, sigo siendo tu padre, aquí en Guadalajara, a veces en otras palabras, muchísimas gracias, Aeroxtreme, gracias a ustedes, gracias, Acabamos de escuchar las palabras, por parte de Aeroxtreme, ahora sí que, vamos a pasar con la siguiente, la siguiente entrevista de Cañonero, la victoria, sobre las cabelleras, entre Aeroxtreme, y Willy Banderas, que se estaba esperando, de momentos atrás, en la arena de Roberto Paz, si, realmente ya era, ya rapeé una vez a Aero, esta fue la segunda vez, la verdad ya es, era acabar con eso, que si fue robada, si no fue robada, se acuerda, que la vez pasada, usted mismo me decía, que la gente gritaba fraude, más claro ni el agua, ahora lo que queremos, es un campeonato de parejas, de esta arena, Lunatic, Extreme y Cañonero, desafían al que lo tenga, a la pareja que lo tenga, quiero que sean los trucos, que se aprovecharon, de la situación, de entre Aeroxtreme y Willy Banderas, a mi no me ganaste, perro, a mi no me ganaste, segunda vez, para que no estén disparando, de culo, que a mi me ganaste, a mi no me ganaste, enséñate a ganarme, a mi perro, para que te crezca, mano a mano, mano a mano, siempre le echas la culpa, al pendejo del lado, le echas la culpa, al pendejo del lado, por lo que, siempre has perdido, lo del burro viejo, lo del burro viejo, el puro pado y el rebundido, dice que esto puede, una revancha, dice que quiere una revancha, si ya se lo dije, que sea mano a mano, mi sobrino y yo, rapamos a Alex Romano y a él, ahorita otra vez, que sea mano a mano, para que se vaya viendo, cual es la realidad de las cosas, aquí hay mucho cañonero, ¿te vas contento con la caballera? Totalmente, gracias, gracias, chévere,